¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues mandan regalos y ciertas cosillas que la verdad es que como que uno se da cuenta de la diferencia entre una persona que te quiere regalar algo y una persona que se quiere promocionar en el podcast. Ninguna de las dos está mal, por supuesto, las dos están bien. Sin embargo, algunas cosas de hecho le hemos hecho como publicaciones, historias de cosas que la verdad son espectaculares y muchísimos regalos que me han dado como los cuadros que nos hemos mostrado los viernes. Más, la playera que traigo, que tú me regalaste, que las hace tu hijo Alex y toda la merch, pero yo quiero que sepan que yo durante mucho tiempo estuve usando lentes. Ah, ok. Y me quejaba de los lentes porque sí me los dieron para leer y que me dijeron que miopía y que hasta un gatismo y que no sé qué tanta cosa. Sí. Y sí me di cuenta de que es de estos lugares donde llegas y te dicen, ah, sí, ves la letra, no ves la letra, ya, toma, pum, te venden el lente, ¿no? Y dije, bueno, y me lastimaba. Entonces, me dijo, Fer, a ver, déjame ver, porque Fer tiene una óptica. Me hizo la prueba y pues yo en realidad solamente necesitaba lentes para leer. Entonces, estos lentes, la verdad es que han sido unos grandes, grandes, grandes compañeros. Y se los comento porque la verdad es que Fer, desde que nos conocemos y es mi amigo, ha sido una persona que, la verdad, no manches, o sea, en todo. O sea, deja todo para pasar por nosotros al aeropuerto, llevarnos, acompañarnos, ayudarnos. Sus participaciones en el podcast han sido excelentes, te lo agradezco muchísimo. No, lo hago, de verdad, lo hago con muchísimo gusto y sabes que de corazón. Yo lo sé, yo lo sé y sé que me dijiste que no lo hiciera, sé que me dijiste que no lo hiciera, yo quiero hacerlo. Quiero recomendar el trabajo de Fer y su familia con la óptica y aunque tú no me digas, yo voy a poner el nombre de la óptica y tu teléfono, no sé, tu mail o a ver qué hago, o tus redes sociales, que ahorita te las pregunto, porque si alguien en la Ciudad de México necesita, necesita o siente que necesita anteojos, yo les recomiendo, de verdad, que vayan con Fer y su familia. Se los súper recomiendo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y si dicen que manda el podcast paranormal, un descuento. Un descuento. Oye, gracias por estar aquí, de verdad. Al contrario. Este es un tema que me hiperfacina. No conozco tanto detalle como quisiera, pero me hiperfacina. Por favor, antes de que comencemos, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, únicamente sabes que manejo Insta. Tengo Facebook, pero generalmente no lo uso. En Insta estoy como Fermex22 y nada más. Y nada más. Ahí se pueden comunicar contigo también. Sí, por inbox o cualquier cosa que ocupen, ahí estoy a sus órdenes. Perfecto, perfecto. Pues mira, es un tema largo, es un tema complejo. Lo vamos a... Voy a hacer una anotación antes de empezar. Antes de empezar. Desde que yo conocí este tema, estaba muy joven, me interesó muchísimo. Porque siento que cuando las personas dicen que no hay evidencia del contacto con seres inteligentes extraterrestres, por supuesto que sí. Hay muchos documentos, libros, películas, señales con Mel Gibson y Joaquín Phoenix del director M. Night Shyamalan. Hay muchas, muchas, muchas referencias en la cultura pop, muchas creencias al respecto, muchísima desinformación y además siendo un tema tan, tan, tan importante del fenómeno no humano, de la investigación del misterio, que tiene que ver con ciencia, específicamente matemáticas, entre otras cosas, religión, sociedad, cultura, bueno, 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 son un sinfín de cosas tremendas. Vamos a hablar hoy del fenómeno de los círculos en los campos de cultivo, conocidos comúnmente en su nombre en inglés que es Crop Circles. Ok, así es. Lo que les voy a pedir, que esta es la anotación que quería hacer desde un principio, sé, sé, sé que les gusta que toquemos varios temas, extraterrestres, brujería, fantasmas. Este va a ser, vamos a estar centrados ciento por ciento en este tema, pero de verdad, si no les interesa mucho, denle la oportunidad. Es buenísimo, es buenísimo, es súper interesante. Les va a reventar la cabeza y creo que, creo que vamos a lograr conjuntar en este primer episodio de los Crop Circles, creo que vamos a lograr conjuntar suficiente información para que de principio sepamos qué son, cuál es su historia y qué fenómenos increíbles directamente en los campos de cultivo se relacionan con cosas extraordinarias que, por supuesto, nuestra inteligencia humana nos da como resultado que esto no está siendo realizado por seres humanos. Así es. Así que, Fer, ¿quieres hacer un preámbulo antes de que comencemos? Sí, este, bueno, mira, yo estuve buscando información. Aquí el tema con los Crop Circles es que a veces muchas personas se quedan únicamente con lo que ven en internet, a lo mejor con las fotos o a lo mejor con un video cortito, pero realmente es un tema muy, muy grande, es un tema muy vasto y desde mi punto de vista es un tema que solo abarca una de las tantas aristas que tiene el fenómeno no humano o el fenómeno de los ovnis. Ajá. Es uno de los tantos temas, pero este tema en especial de verdad es apasionante. Hay unas pruebas de verdad que son contundentes, como en todo este tipo de fenómeno hay pruebas que son 100% reales y también hay Crop Circles que no son reales. Claro, que son falsos. Que son falsos, pero es bien fácil, bueno, en el camino de este podcast vamos a ir descubriendo cómo podemos distinguir o cómo podemos separar, cómo distinguir un Crop Circle real y un Crop Circle falso. Ajá. Es muy fácil hasta cierto punto, pero muchas personas se dejan llevar por esa parte. Realmente la información, te digo, es muy vasta y creo que les va a gustar, ¿no? Porque sí le metimos bastante a la investigación para llevar un buen tema y darles pruebas de que hay Crop Circles reales y que tienen mensajes. Aquí se involucran muchísimo las matemáticas, la física, muchos, muchos temas, muchos temas. Bien, de hecho, para empezar, les voy a dar una breve idea desde mi punto de vista y también, pues obviamente de lo que se ha estudiado, pero principalmente va a ser desde mi punto de vista qué es un Crop Circles, o sea, qué exactamente qué es. Y en resumen, para que se entienda, son mensajes ideográficos, pictográficos, que contienen, no es un solo mensaje, es en una sola imagen plasmada en los campos de cultivo, principalmente en Inglaterra, aunque en muchos otros países, incluyendo, por supuesto, países de América, estos pictogramas, estos mensajes plasmados de manera gráfica sobre los campos de cultivo que conllevan un diseño, una manufactura que difícilmente pudieran hacer los humanos, llevan un mensaje que pareciera, que ahora lo vamos a descubrir, pareciera ser un mensaje de entidades muy inteligentes que quieren comunicarse, que quieren comunicarse de una manera compleja para hacer una comunicación amplia en un solo esfuerzo y que además son muy grandes, se hacen durante la noche en lugares que están siendo monitoreados en algunas ocasiones 24-7, y un detalle que es muy curioso, estos mensajes que plasman en los campos de cultivo, pienso yo, seres extraterrestres, tienen unas cosas en particular que definen una de dos cosas que yo creo que es la segunda, la primera, conocen perfectamente al ser humano, perfectamente, a un grado de conocer incluso lo que va a ocurrir en el futuro con el ser humano, a ese grado, a ese nivel, o dos, las matemáticas, la geometría, la forma en la que nosotros percibimos la realidad, y la realidad misma funciona de la misma manera para estos seres, entonces, nos están mostrando por medio de las matemáticas, repito, y de la geometría, geometría compleja, empezando por geometría sencilla, nos están mostrando que nosotros no inventamos la forma, las reglas de la ciencia, de las matemáticas, sino que las matemáticas son el componente principal de la realidad y el universo, y lo descubrimos como humanidad, al igual que ellos, por lo tanto, tenemos un punto en común, por medio del cual podemos comunicarnos, entendernos, y además, ese punto en común, que son las matemáticas, ha diseñado la realidad, la historia, y la forma en la que el ser humano vive y se expresa, y de alguna manera, esas mismas matemáticas generaron en otros mundos que otros seres, por esa razón, se parecen a nosotros, y se expresan, viven, y se van a comunicar con nosotros, utilizando el lenguaje no inventado, sino, por decirlo de una manera, el lenguaje de Dios, el lenguaje del universo, es súper interesante. Así es. Solamente, para que tengamos una idea, hay documentales, documentales de dos horas, dos horas y media, etc., que tardaron años en realizar, que tardaron incluso décadas en estudiar un solo crop circle, estudiarlo, y saben que después de haberlo estudiado durante una década, que da como resultado un documental que se queda cortísimo de la información, que contiene un solo crop circle, uno solo, ¿cuánto tiempo se necesitaría para que un grupo de seres humanos brillantes, no para que sacara el mensaje o los mensajes ocultos dentro del crop circle, sino para crear un mensaje tan complejo para plasmarlo, y luego esconderse y decir, jiji, jiji, lo hice con unas tablas en una noche de tormenta, en total oscuridad, y pude alterar las cámaras que apuntaban hacia el crop circle. Pero eso es, de principio es un crop circle, pero por favor cuéntanos. Simplemente la simetría que tienen, el mensaje, algunos están relacionados con teoremas matemáticos complejos, ¿cómo podrías tú hacer algo así en una noche? Y con una perfección, así, es del 100%. Absoluto. Bueno, yo te quería platicar un poquito, a mí me gustaría viajar un poquito en el tiempo, y contarte desde cuándo viene esa, pues esa necesidad de comunicar algo, de plasmar algo, a través de ese tipo de... Ideogramas. De ideogramas, o sea de dibujos. Desde épocas muy, muy remotas, se sabe que culturas separadas, tanto por una línea de tiempo, como por distancias enormes, han empezado, o empezaron a plasmar, pequeños círculos, con ciertos elementos dentro. Desde un círculo que va... ¿En espiral? En espiral, como una serpiente, hasta círculos ligeramente más complejos, esos son los petroglifos que podemos encontrar, a lo largo del tiempo, que se han encontrado desde en cavernas, en piedras, etcétera, que vaya, esos fueron tallados por el hombre, evidentemente. Sin embargo, a lo que yo voy es, esa necesidad de transmitir algo, con ese tipo de lenguaje. Esos petroglifos, obviamente son muy semejantes, a los crop circles, que se fueron presentando, a través del tiempo. Pero aquí la idea, que yo quiero plasmar es, ¿desde cuánto tiempo atrás, el hombre tuvo la necesidad, de comunicar algo, con este tipo de símbolos? Símbolos geométricos, y que fueron dejando un rastro, a través del tiempo. Esa es parte de, bueno, donde yo, yo, este, empezaría a contar la historia, de los crop circles. Que esto es, te digo, básicamente, hecho por el hombre, hecho por humanos, pero con ese mismo tipo de simbología. Y es que, quiero remarcar esto, que acabas de comentar, que es súper importante. Porque nosotros estamos, hoy en día, acostumbrados a todo esto, desde el momento en el que, tenemos conciencia, al nacimiento, podemos visualizar las cosas, escucharlas y más. Pues ya estamos, en un mundo, donde utilizamos la geometría, los números, y muchas cosas más. O sea, los vectores, ángulos, etcétera, etcétera, de una manera palpable, siempre alrededor nuestro. Pero, piensen en estas personas, que estaban viviendo, básicamente, los primeros seres humanos, inteligentes, que empezaron como una sociedad, y comienzan a hacer la observación, de la naturaleza. Claro, claro que vamos a llegar, a ciertas cuestiones, en común. Por ejemplo, el sol, la luna, son círculos. Así es. Entonces, vamos a descubrir, obviamente, la geometría, a partir de un círculo. Así es. Pero, no importa, en qué época, no importa, en qué época, cualquier ser humano, inteligente, que conozca, los números, y observe su entorno, va a descubrir, tarde o temprano, por ejemplo, pi. Ajá. y va a llegar exactamente a la misma conclusión. Es decir, en base a la observación y el estudio de la naturaleza, de la realidad, a nuestro alrededor, descubrimos las fórmulas que componen la realidad, las reglas base de la realidad. y luego las interpretamos como matemáticas, geometría, simetría, todo, todo lo que ustedes quieran de ciencia. Por eso me parece súper interesante. Entonces, ver que estos humanos estaban desde el principio con los petroglifos, comenzando con estas figuras, estaban encontrando el abecedario, el lenguaje que ya estaba implícito en la realidad. De hecho, ¿sabes qué? A través de la historia de los crop circles, te puedes dar cuenta que nos fueron llevando como si fuéramos del kinder a la primaria, a la secundaria, etcétera, etcétera. Nos fueron dejando unos crop circles muy básicos y esos crop circles fueron subiendo en complejidad y en el mensaje, como si nos quisieran empezar a enseñar desde lo básico hasta lo más complejo a los que se encuentran en el día de hoy como el que acabas de mencionar de Pi, hay otros que dan este teoremas matemáticos muy complejos, pero los primeros eran unos crop circles muy básicos, básicamente circulares con algunos puntos dentro, con información dentro, algunos sin información dentro, o sea, sin puntos, sin líneas. Solo un círculo, ¿no? Solo círculos con alguna línea por fuera, etcétera, pero fueron evolucionando conforme fue pasando el tiempo, conforme los fuimos descubriendo y conforme fuimos haciéndonos conscientes de que estaban ahí y de que eran reales y que trataban de transmitirnos un mensaje, a partir de entonces fueron subiendo en complejidad y en la información que nos quieren dar. Eso es muy importante porque nos fueron llevando de la mano poco a poco para ir descubriendo, que nosotros fuéramos descubriendo qué es esa información que viene ahí, pero pausadamente. Y además en estas clases que comentas, o sea, porque eso es, son clases, por eso la complejidad fue aumentando conforme transcurría el tiempo. ¿Cuándo más o menos comenzaron, que tengamos registro que comenzaron estas primeras clases? Bueno, los petroglifos son una cosa, para que no se confunda, los crop circles vienen desde más o menos, ¿qué te gusta? De los primeros que se encontraron en 1679, son, se encontraron algunos, fíjate, la forma en la que las personas tenían ese, en ese momento, la forma en la que pensaban qué podía ser, lo relacionaron obviamente al entorno en el que estaban viviendo, o sea, en ese punto. ¿A qué me refiero? Ya sé, tornados, ¿no? Sí, 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 o sea, le dieron muchas explicaciones, pero estamos hablando de 1679, hay de hecho una impresión gráfica que se llama El demonio cegador, esto es en Inglaterra, se empezaron a encontrar algunos crop circles, pero la gente en ese momento los atribuía al diablo, a brujas, a hadas, inclusive a duendes, a lo mejor porque era lo que más se acercaba en ese momento a lo que el humano podía relacionarlo, esa impresión sale y la llaman el demonio cegador, de hecho es un demonio como dándole la vuelta a un crop circle, el cual lo está creando, pero esa era la forma en la que la gente podía justificar cómo estuvieran ahí, pero eso fue como de 1800 y fracción, ¿no? Ajá, pero bueno, los primeros que se encontraron fueron... 1600, 1679 aproximadamente. Es que por ahí recuerdo que había un dibujo como de 1700 de un matemático, lo tienes en un libro, donde está como tratando de explicar que un tornado, si no mal recuerdo, o un efecto de la atmósfera podía plasmar figuras en los campos de cultivo dando la explicación a los campos de cultivo, o sea, los crop circles. Hay un matemático que se llama Robert Plott, que en el siglo XVII fue... De hecho, Robert Plott es el primer investigador oficial, por llamarlo de alguna manera, de los crop circles. Él investiga cerca de 50, 60 a lo largo de toda su investigación sobre los crop circles y determina que pues si están relacionados directamente con las matemáticas, con muchas cosas así de ciencia. Él es... Básicamente, él es el primer investigador, Robert Plott, de los crop circles. Sin saber qué era lo que está investigando. Sin saber qué era lo que está investigando, sin embargo, le interesó el fenómeno que no tenía explicación en ese momento. Por supuesto. Más adelante está un matemático que se llama Gerald Hawking. Gerald Hawking, ya estamos hablando de 1990, o sea, ya me vine mucho más hacia acá. Gerald Hawking se pone a estudiar los crop circles y descubre que muchos de ellos tienen teoremas matemáticos que inclusive en ese momento todavía no eran totalmente o entendidos o descifrados. Él es un matemático ya de una era mucho más actual en 1990 y se pone a estudiar todo este rollo pero ya de una manera mucho más seria y es donde descubre que pues está lleno de teoremas muchos de los crop circles. Y es que además le toca la parte súper compleja porque las clases comenzaron en 1600 entonces imagínate o sea 300 años y fracción después casi 400 años después estás estudiando pero las clases comenzaron hace 400 años lo cual me parece bien interesante porque en el fenómeno extraterrestre estas entidades que visitan la tierra o que abducen gente contactan personas se refieren a la humanidad no se refieren al ser humano al tiempo en el que está viviendo en este momento de hecho el tiempo siempre entra en ese conflicto con nosotros porque nosotros medimos el tiempo en base a lo que percibimos de nuestra existencia no de la existencia de la humanidad o sea no pensamos en mi pasado 1400 porque yo no estaba ahí ¿me entiendes? como si no fuéramos parte de la humanidad pero estas entidades mente de colmena ven a la humanidad como desde el inicio de la humanidad y hasta el que sea el fin de la humanidad esa es la humanidad no el tiempo presente por lo tanto las clases comienzan en 1600 toda la humanidad debiera tomarla y cuando esa humanidad fallezca por el tiempo de expiración que tiene y los que siguen sigue siendo la humanidad debieran de obtener transmitir el conocimiento para que entonces evolucione la humanidad va creciendo la humanidad es la humanidad la que está en las clases no un científico no un investigador por principio la humanidad si sin embargo son muy pocas las personas que se preocuparon en ese momento por darle la seriedad que requería el fenómeno y esas pocas personas que se preocuparon por ello fueron las que descubrieron que estaba directamente relacionado con muchas cosas hay algo bien interesante que estuve leyendo cada crop circle tiene un mensaje distinto todos tienen un mensaje no todos los hemos descifrado ni todos los hemos entendido sin embargo se sabe que todos tienen un mensaje si has oído hablar de los mandalas si claro bueno los mandalas al igual que los crop circle curiosamente bueno esos vienen de la India es otro rollo pero a lo que voy es que los mandalas igual son redondos igual tienen un contenido son simétricos y hasta cierto punto son perfectos en su simetría si si tú ves un mandala X y yo veo el mismo mandala nos va a dar un mensaje muy distinto tú lo vas a interpretar de una manera tú lo vas a sentir de una manera y cuando yo lo vea yo lo voy a sentir y lo voy a interpretar de otra manera totalmente distinta así es si ponemos un grupo de personas grande a lo mejor el grupo A lo va a interpretar de una manera y el grupo B lo va a interpretar de otra manera así es lo mismo pasa exactamente con los crop circles hay una teoría donde dice que cada crop circle trae un mensaje sin embargo cada persona lo puede interpretar y tomar de distinta manera sin que ninguno de ambos esté equivocado entonces eso quiere decir que algunos de ellos transmiten incluso energía hay personas que han estado dentro de los crop circles que incluso meditan dentro de ellos y las experiencias que tienen son muy diferentes a que lo hicieran fuera de ellos sí de hecho cuando acaban de ocurrir como son lugares que cuando está amaneciendo hay demasiada humedad hay personas que justo cuando está amaneciendo que notan que hay un crop circle que empieza a llegar a la luz del día cuando ingresan es como si hubiera un pilar de energía húmedo como vaporcito como vaporcito como un pilar de energía húmedo y que incluso si tú por ejemplo haces este movimiento con las manos se escucha como el chasquido de la electricidad como si estuvieras con electroestática pero en la humedad o sea electroestática con la humedad eso está súper complejo y esto que estabas diciendo del mensaje que tiene es lo tocaste muy bien el tema es para que una cosa que yo he entendido y que he visto es lo siguiente tiene que ver por eso digo que conocen perfectamente al ser humano en las prácticas por ejemplo de la lectura de cartas cada carta tiene un mensaje es una idea en específico cada carta una carta al lado de la otra significa algo en específico pero si tú colocas la carta al revés primero esta y luego esta tiene otro mensaje ahora si la carta está de cabeza y la siguiente está parada es otro mensaje sin embargo cuando yo veo las cartas yo puedo interpretar un mensaje independientemente del que las cartas están diciendo el conjunto de cartas es un mensaje el orden de las cartas es un mensaje mi interpretación humana es un mensaje tú ves un crop circle y de entrada tú lo ves y dices claro es la cadena de ADN en tres dimensiones plasmada en 2D no es solamente eso si tú sumas los cuadritos que están hacia arriba es un mensaje con un número si sumas los cuadritos que están hacia abajo es un mensaje con un número si pones la relación entre los dos números es otro mensaje si los restas es un mensaje si los divides es un mensaje si mides el crop circle es un mensaje el tamaño la relación la esfera y estoy hablando específicamente de uno han encontrado una cantidad de mensajes que tienen que ver con la informática con las matemáticas con la astronomía con el ser humano con la historia con la computación ya lo dije la informática con la tecnología y el avance que se tiene fechas específicas en el tiempo la relación del sol con el planeta la relación del sol con el planeta y con la luna la relación de la luna con el sol de la luna con el planeta y con el sol la distancia que existe entre los astros la distancia que existe entre un planeta te puede explotar la cabeza y no terminas y además ese ese crop circle en específico dependiendo de tus creencias dependiendo de tu cultura dependiendo de tu conocimiento de tu edad dependiendo de todo esto cuando tú observas el crop circle lo vas a interpretar de una manera distinta tú sientes que el crop circle te está dando un mensaje a ti es más ese crop circle Jaime Maussan piensa que ese crop circle tiene un mensaje para él tal cual y probablemente sí seguramente y cuando yo lo vi yo no sabía que él lo utilizaba cuando yo vi ese crop circle yo sentí que tenía un mensaje para mí es que esa es la idea es una cosa tremenda es por eso que te traté de compararlo con los mandalas porque cada uno de ellos transmite un mensaje totalmente distinto para el receptor totalmente distinto y si tú lo ves pues interpretas una cosa y si lo ve Jaime Maussan interpreta otra esa es la idea y es una de las tantas preguntas que hay de cómo funcionan y que también estamos descubriendo por ejemplo en la tecnología que una base muy importante para la comunicación para los sistemas de radio para las energías para la comunicación por supuesto tiene que ver con los fractales como un mandala como un crop circle que también esta es otra cosa súper compleja que bueno el 11 de agosto de 1991 aparece el fractal de Mandelbrot ese es un fractal es sumamente complejo lo han estudiado mucho de hecho vamos a ver un poquito más adelante más a fondo de él pero es un fractal que aparece súper complejo obviamente es un teorema matemático de hecho si no me equivoco ese fractal es parte de la teoría del caos o sea se relaciona directamente con la teoría del caos la pregunta es ese fractal cuando fue hecho bueno ese crop circle cuando fue hecho tiene una exactitud matemática en todas sus partes y es algo que apareció en una noche es imposible inclusive replicarlo con un ordenador es complicado inclusive si lo quiere hacer un matemático a través de reglas compases etcétera es sumamente complicado y el fractal que aparece en el 91 que es el fractal obviamente hace referencia a Mandelbrot es totalmente perfecto imposible de replicar en una noche en un campo en una plantación imposible esto creo que va relacionado a lo que estás diciendo que son huellas matemáticas básicamente de hecho ahorita vamos a llegar a un punto donde las matemáticas y la topografía es algo demasiado demasiado complejo para un ser humano de poder realizar en un campo de cultivo ciertas acciones o sea ciertas cosas que nos dejarían como hacer algo semejante a esto por supuesto que el ser humano ha hecho crop circles está ahí la H de History Channel pusieron una vez un chip de un procesador de Intel hay una empresa que se dedica a esto pero ahorita vamos a llegar al punto ahorita que pase la parte de la historia Fer les voy a contar un poquito acerca de eso para que se entienda también ahorita que acabas de mencionar eso parte de la historia o sea que obviamente se debe de incluir en Inglaterra en algún momento se dieron la autoría a dos personas de los crop circles dos personas mayores dos personas de la tercera edad que de buenas a primeras dijeron nosotros los hicimos todos de hecho cuando los fueron a investigar los fueron a entrevistar uno de los investigadores le preguntó no a ellos le preguntó a sus esposas y les dijo oye de verdad sus esposos son capaces antes de replicar todas estas maravillas que están apareciendo en los campos de cultivo la respuesta de sus esposas fue no no tienen esa capacidad no sabemos por qué lo están diciendo pero no tienen esa capacidad sin embargo los medios ingleses les piden que hagan danos una demostración hacen una especie como de círculo con una especie de avellana adentro algo así raro por ahí está la foto en internet está un crop circle muy parecido original y el que hicieron ellos no o sea de verdad parece o sea ellos sí literal lo aplastaron con tablas y con los pies no hay simetría estudiaron el corte en los tallos el doblez en los tallos están rotos están mal doblados no son simétricos la planta ya no está viva por supuesto la planta ya la destruyeron hay un punto central desde donde tiran la cuerda para poder hacer el círculo perfecto ajá sin embargo no es perfecto y sin embargo no es perfecto y si lo ves a la distancia este pues no o sea no tiene nada que ver con los crop circles tan complejos que hay y que realmente si tú te pones a estudiarlos es imposible que un ser humano los haya hecho en las condiciones en las que aparecen generalmente el 90% están diseñados en la noche o sea bueno aparecen en la noche en cuestión de minutos incluso hasta segundos hay una prueba que se hizo donde es tan rápido el el cómo los hacen que una abeja quedó de cierta manera incrustada por el calor a una a uno de los tallos eso quiere decir que es tan rápido que son microsegundos lo que tarda en en dar la vuelta a lo que sea que los haga ajá y dejar el crop circle como debe o sea como lo quieren dejar la abeja no tuvo ni siquiera el tiempo para para volar o sea fue inmediato o sea fueron microsegundos según los estudios que le hicieron le hicieron estudios justo a esa abeja pegada a ese tallo o sea se quedó fusionada digamos al tallo sí de alguna manera se quedó fusionada no tuvo el tiempo para 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 volar o sea fue rápido si tú haces eso con tablas bueno le das como dos días a la abeja para que vuele ¿no? pero pero en esta prueba que hicieron no tuvo tiempo o sea imagínate la velocidad con la que estos crop circles originales son creados o sea son segundos de hecho ¿sabes qué? hay una historia bien famosa uy es que tú vas a hablar de ese que pasa la avioneta y cuando viene de regreso ya está una cosa brutal es cuestión de 30 minutos en lo que pasa la avioneta y cuando viene de regreso y cuando regresa ya está ahí el crop circle perfecto pero ahorita vamos a ese fíjate que que me decía el señor Jaime Maussan que le mando un saludo decía que este me comentó en un momento creo que está en el capítulo este sí 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 pero es que después lo comentamos así como que un ratito porque yo le decía sí es increíble esto ¿no? cómo es o sea qué bien qué bien nos han entrenado al ser humano nos pone un extraterrestre y le pone una etiqueta que dice niño de 8 años es un niño de 8 años pero ningún niño de 8 años tiene un cráneo así pero ahí dice niño de 8 años ajá sí pero no es o sea ve el tamaño de los brazos la medida del cuerpo la proporción no hay diseño de 8 años guau básicamente esto que hicieron estas personas cuando uno estudia el fenómeno que sería lo mínimo antes de decir si fueron estas señoras lo mínimo es como si yo agarrara en este momento una libreta y dibujo así a mano una persona y le pongo una sonrisa así ahí está yo pinté la Mona Lisa no puedo pintar pero yo no pinté la Mona Lisa no manches no o sea solo tienes que voltear a ver la Mona Lisa y voltear a ver mi dibujo por supuesto que no lo hice yo así de fácil ahora si pensáramos que la Mona Lisa se creó en un segundo ¿cómo? no fue un ser humano no ni 50 ni siquiera tenemos la ni la tecnología y me atrevo a decir ni siquiera las aptitudes para hacer algo en tan poco tiempo exactamente así es fíjate y estas personas que desprestigiaron desgraciadamente en ese momento el tema lo único que lograron fue que se le diera una pausa al fenómeno entre 8 y 9 años donde ya no se le prestó tanta atención porque muchas personas si creyeron que esas dos personas de la tercera edad lo habían hecho porque la televisión no nos miente y es que sabes que desgraciadamente a veces nos quedamos con la primera impresión todo esto hay muchas personas que dudan del fenómeno ovni que dudan del fenómeno humano en este caso los crop circle pero porque lo ven en la televisión o en un video de dos minutos en internet que lo desprestigia pero si ya se demostró que eso es falso ajá exactamente te voy a decir una cosa tan solo de este tema te puedes aventar un clavado en 5 libros libros enormes que hablan con toda seriedad del tema que tienen pruebas que hay investigaciones que hay gente reconocida como matemáticos físicos astrofísicos químicos biólogos que están involucrados en el tema y que ni siquiera ellos con una investigación una preparación enorme profunda no terminan de descifrar y hay gente que con un video de dos minutos pero es que ya demostraron que eran las personas estas los dos adultos mayores de Inglaterra o sea no no se queda ahí o sea si hay muchos que son falsos sin embargo el fenómeno da para muchísimo más para muchísimo más te voy a decir dos curiosidades híjole yo estoy seguro que la mayoría no lo sabe y son tremendamente importantes el primero uno de estos crop circles bueno varios 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 los pusieron en campos de cultivo que están monitoreados no porque el campo de cultivo esté monitoreado y no me refiero a cámaras que están apuntadas hacia los campos de cultivo las cámaras no están apuntando hacia los campos de cultivo están apuntando hacia afuera de lugares que están siendo monitoreados por la milicia ok como pueden ser radiotelescopios lugares de estudio del medio ambiente y muchas cosas más entonces por seguridad tienen cámaras es como si conocieran hacia donde están apuntando las cámaras y colocan el crop circle justo en el punto ciego de las cámaras pero además hay personas que vigilan es decir perdón es decir guardias de seguridad que están vigilando el lugar porque hay instrumentos muy caros porque hay información súper valiosa de los gobiernos que no se pueden saber porque está en estudio porque no lo vayamos a saber después pero siempre es esta parte como importante si una empresa que vende chocolates tiene guardias de seguridad porque pues a lo mejor hay un poco de dinero y computadoras por supuesto que un laboratorio que tiene una antena que está recibiendo mensajes del espacio tiene seguridad por supuesto entonces los guardias de seguridad dicen yo no escuché nada yo no vi nada y de repente apareció y cuando revisan las cámaras no llega gente no llegan automóviles no vuelan drones no hay helicópteros y sin embargo aparece en un punto donde hay un segundo en las cámaras que hay una interferencia al mismo tiempo y aparece el crop circle en segundos entonces hubo un una prueba que se hizo donde se decía ok ¿cómo es esto de los crop circles? ocurren en la noche en total oscuridad son complejos etcétera el ser humano es capaz de cosas increíbles pero hace trampa y dijeron claro que podemos hacer uno y entonces se juntó un grupo si no mal recuerdo eran más de 60 personas en la noche que llevaron planearon durante meses el crop circle lo planearon durante meses llevaron linternas porque tenía que ser en la noche luces linternas radios un montón de técnicas sofisticadas obviamente no iban a lograr tejer el material lo aplastaron obviamente no iban a lograr que se doblara y que se mantuviera vivo lo rompieron si les quedó muy bonito la verdad hicieron un escándalo perdón por la palabra hicieron un desmadre alrededor que todo mundo se dio cuenta de que estaban trabajando y cuando se dieron cuenta de que no iban a poder terminar no es que llegó una persona tarde hacía mucho frío vi algo en el cielo me habló mi mamá etcétera bueno vamos a verles un día más y aún así ante lo bonito que queda no es perfecto no y el tiempo no es perfecto es decir si hemos intentado así como hemos intentado con estas pruebas replicar la construcción de las pirámides de Egipto que si lo hemos intentado y también hemos fallado así enormemente en este caso hemos fallado bueno terriblemente o sea no ha habido hasta la fecha alguien que haya logrado hacer algo de complejidad de mensaje de trabajo etcétera de un crop circle real uno y dos sabías tú que la mayoría de los crop circles aparecen en campos de cultivo que tienen una misma dueña no eso no lo sabía la reina de Inglaterra que ya no está viva ah sí muy extraño ¿no? sin embargo aquí viene la otra parte ojo por eso hay que hay que entender la información porque aparecerían en los campos de la reina porque posee la mayoría de los campos y es como una manera que hasta se me hace un poquito así como como revolucionaria de pues puedo plasmarlos en otros lugares no en el tuyo reptiliana pues sí es curioso es curioso fíjate a partir de 1995 se empieza a a encontrar crop circles muchísimo más complejos de hecho ahorita que hablabas acerca de las pirámides se dice que tienen cierta relación también con las pirámides porque se empiezan a encontrar crop circles ya como una especie de 3D donde ya hay figuras piramidales o sea hay uno en especial no recuerdo exactamente el nombre pero tiene figuras piramidales que las puedes ver en distintas dimensiones y también hay muchos que asemejan lo que podría ser un agujero negro muchísimas representaciones algunas personas dicen que como viajas a través del espacio de una manera mucho más rápida podrías ser a través de un agujero negro y hay muchas representaciones de crop circles que se juntan en un punto porque es el agujero de gusano en 3 dimensiones que son como un vórtice tridimensional se ve como tridimensional y es un agujero de gusano es un agujero de gusano también tiene representaciones por ejemplo de astrales de los astros de la posición de planetas sobre todo o sea de planetas se ha representado muchísimo Júpiter el Sol la Luna y la Tierra eclipses como ciertas fechas que son muy importantes astronómicamente hablando el paso de cometas incluso antes de que descubrieran esos cometas que iban a estar por ese paso cercanos al planeta Tierra instituciones como la NASA antes de que ellos lo descubrieran ya estaban plasmados con fecha y la forma en la que iban a moverse alrededor de nuestro sistema solar como si fuera no una advertencia de cuidado sino como las personas en la antigüedad mayas aztecas egipcios fenicios chichimecas lo que ustedes quieran que observaban el cielo y que esos eventos específicamente esos eventos claro eclipses meteoritos cometas cometas no meteoritos cometas los representaban los medían comenzaban a estudiarlos entonces como si nos estuvieran este pasando a la tarea antes de que nosotros lo descubramos mira ahí está que esas son las partes donde yo digo ok ante todo la grandeza y la inteligencia del ser humano poniéndose de acuerdo trabajando en conjunto una y otra vez prueba y error prueba y error y que sean capaces de hacer algo como lo que está en tu playera ok ok perfecto si y como sabían estas personas que decidieron hace dos años o diez años que tuvieron años de entrenamiento millones y millones y millones y millones de dólares o la moneda que ustedes usan en su país para poder entrenar a personas para mantenerlas en silencio para que no digan nada para no recibir nada a cambio para meterse en el campo de cultivo de otra persona y además además construir una estación que observe al espacio para poder descubrir un cometa antes que todas las instituciones que vigilan el espacio del planeta si híjole yo siento que ese conocimiento o siento que eso que nos quisieron transmitir o que nos quieren transmitir en algún punto yo yo en lo personal yo siento que en algún punto de la historia de la humanidad tuvimos la respuesta ¿cómo crees? yo siento o sea ¿pero cómo? o sea ¿por qué? bueno por ejemplo fíjate el calendario azteca es muy parecido a un crop circle sí es simétrico es redondo y en su interior tiene información sí información de pues de sus de sus años de sus fases etcétera yo pienso que en algún momento ¿por qué lo hicieron así? o sea ¿por qué es tan semejante a un crop circle que tiene información dentro? simplemente este sí o sea si tú lo ves de lejos es muy parecido al calendario azteca sí obviamente este tiene un mensaje totalmente distinto está escrito en un código binario y trae un mensaje específico que ya se descifró ajá en código binario pero a lo que voy es en muchas culturas puedes encontrar círculos así básicamente círculos con información adentro yo pongo como referencia el calendario azteca el cual se asemeja demasiado a los crop circles y déjame déjame preguntar algo no estoy seguro ¿no lo pusieron una vez? ¿o era el calendario maya? ¿en un crop circle? sí no, el azteca no él fue el maya el que pusieron ajá literalmente pusieron un calendario maya ajá sí, sí, sí que marcaba una fecha en específico sí tenemos que hablar de eso en la parte 2 sí sí, sí, sí porque sí es cierto sí, sí pero hay mucha información al respecto de eso también o sea es como otro tema ya muy muy profundo pero si te das cuenta las similitudes que hay sí desde el principio de la historia tratamos de representar o el humano en ese momento trató de representar algo con círculos con figuras con circunferencias pero a ver algo tan complejo como el calendario azteca que además el calendario azteca sí sí es exacto con el tiempo como lo vimos nosotros ajá el nuestro no por eso febrero a veces tiene un día más ajá y además está desfasado unos minutos y varias cosas el de ellos no el de ellos sí era perfecto no me gusta nunca esa idea de que el ser humano no fue el creador y el descubridor de algo tan perfecto pero si nos fueron a poner ahí un calendario maya y nos están poniendo y nos están dando clases y de repente híjole no será posible que esta primer parte de la humanidad sin tanta tecnología pero avanzados en ciencias y espiritualidad mucho más que nosotros ellos sí prestaron atención y tomaron las clases por supuesto por supuesto que sí es que yo le encuentro tantas similitudes a tantas piezas prehispánicas o sea sí tú simplemente ve al museo que está aquí en el centro el museo de templo mayor y te vas a encontrar infinidad de piezas redondas simétricas con información dentro muchas muchísimas y si empiezas a hacer una comparación con los crop circles te das cuenta que es una forma de comunicación que quizás nuestros ancestros de alguna manera dominaban y que nosotros actualmente como tú dices con toda la tecnología con todo el conocimiento nuestras computadoras nuestros supercelulares y demás no lo hemos podido descifrar quizás no sé como lo acabas de decir tú porque estamos vibrando en un espiritualmente de una manera muy distinta es que somos la generación y me refiero a la humanidad somos la generación que no quiso ir a clases ajá de verdad porque descubrieron las maquinitas no sí 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 o sea a ver para que se entienda es que tecnología el uso de la tecnología no es lo mismo que inteligencia no es lo mismo de verdad no fíjense en esto fíjense en esta analogía es muy clara es muy sencilla el que crea la tecnología es un es una persona muy inteligente por supuesto que estudió y hablado yo tengo aquí un celular yo no sé cómo funciona si yo le doy este celular a un niño de ocho años y sabe utilizarlo perfectamente bien y yo le pregunto oye cuál es la capital de x ajá tal país y no sabe lo busca y lo encuentra no es un niño inteligente es un niño que utiliza la tecnología tiene un recurso utiliza la tecnología nosotros somos una humanidad que posee y utiliza la tecnología pero si yo le pregunto a un niño de hace 100 años donde no había pero nada parecido a la tecnología que tenemos ahorita que tenía que ir a la escuela porque estaban las frases estas horribles como la letra con sangre entra híjole o sea estaban encima de ti le hago la misma pregunta no hay un dispositivo tecnológico para que observe y sabría la respuesta ¿cierto? probablemente probablemente lo voy a poner de otra manera yo agarro me voy así me voy a la época de los mayas a la época de los mayas y a cualquier maya a cualquiera a cualquier maya que yo sepa que ha estudiado le pregunto algo de matemáticas de astronomía me va a responder con una precisión una precisión increíble si yo le pregunto a alguien de la misma edad en esta época y le retiro el celular difícilmente vas a ver difícilmente vas a ver entonces la tecnología no es inteligencia la creación de tecnología es en base a una persona o un grupo de personas inteligentes pero la humanidad y yo no quiero que empiecen a pensar que yo estoy diciendo que la tecnología nos vuelve tontos pero lo ha hecho entonces posiblemente ellos sí tomaron las clases sí porque tomando tu mismo ejemplo si tú te vas al año 1350 antes de la colonización antes en la época prehispánica y tú le preguntas a a un azteca a un mexica que te explique qué es el calendario seguramente te lo podría explicar perfectamente bien porque tiene el conocimiento sin tener tecnología sin embargo pregúntaselo a una persona de la época actual y sí pues puede sacar toda la información del celular pero eso no quiere decir que tenga el conocimiento sin embargo tenemos los recursos para poderlo hacer claro pero eso no nos hace inteligentes sí y además desde ponernos al mismo nivel pues es complejo porque a lo mejor hace hace varios siglos pues pensaban que la tierra era plana lo peor es que con toda la tecnología y todo el conocimiento de personas que piensan que lo es todavía esa es la cuestión interesante y que o sea por eso les dije esta parte de los crop circles es bien compleja súper compleja súper compleja pero a ver ¿quieres continuar con la historia? porque brincamos sí ya nos fuimos a bueno básicamente traté de resumir un poquito la historia porque sí es muy larga traté de darte de darte como los los pormenores más interesantes de cómo fue evolucionando desde épocas muy antiguas hasta el día de hoy sin embargo te digo a partir de 1995 es cuando se empiezan a presentar ya figuras como fractales figuras ya con teoremas matemáticos o sea ya figuras más complejas como si hubiéramos avanzado en la comprensión de los primeros crop circles ya pasamos ciertas clases ciertas personas no todos o sea gente que yo considero que se enfocó en eso como matemáticos físicos etcétera y ya nos empiezan a dejar mensajes muchísimo más complejos no sé si vas a hablar específicamente del del crop circle que tiene la respuesta de al mensaje de adhesivo que se mandó al espacio no porque ya ya lo hablé en un capítulo ajá y en dos en vivos pero o sea lo volvemos a tocar el tema no bueno a mí se me hace muy interesante súper interesante porque es una respuesta a un mensaje que mandaron Frank Drake y este Carl Sagan al espacio donde mandan ciertos datos nuestros sí o sea mandan creo que de inicio la los números del 0 al 9 mandan este nuestra el sistema solar el sistema solar también mandan una especie de representación de un nombre ajá que nos ponen de dos metros como si todos midiéramos dos metros este y parte de la cadena del ADN si no me equivoco sí 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 la cadena del ADN la cantidad de personas que habitamos el planeta ajá o sea la cantidad en números en una representación también pusieron el la tabla de los elementos químicos la tabla periódica de los elementos químicos y también pusieron el sistema tecnológico por el cual se envió el mensaje al espacio la antena de radio ajá el de adhesivo de hecho esa es la parte curiosa que tiene que ver con los fractales porque entre toda la respuesta ellos también tenían una antenita pero no era una antenita como la nuestra que es parece como como un un arco con una M ajá sí que es la el rebote del de la onda de la señal sino que ellos es como si no hubiera un objeto físico y era un fractal pero era como eran los cuadritos pues se notaba algo rarísimo que todo el mundo dijo pues esa es como su antena no sé si un año después colocaron un crop circle así masivo hermoso que era literal ese fractal por medio del cual ellos enviaron el el mensaje a de regreso de regreso al planeta tierra y hay un problema ahí que dicen no porque este mensaje debió haber llegado en 5 mil años ajá a su destino y 5 mil años de vuelta son 10 mil años así que no 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 pudo haber sido hoy en día en serio es más ahí hagan su investigación hagan su investigación la cuestión con los fractales para mandar mensajes por ejemplo al espacio es que por su por la forma en la que se manifiesta y sobre todo en la realidad y el tejido del espacio-tiempo no es que viajen más rápido que la luz pero en su misma naturaleza en sus mismas matemáticas al momento de reproducirse de esa forma comienzan a ganarle el tiempo entonces un mensaje con una tecnología de este tipo súper avanzada o una antena de escucha de tipo fractal con una tecnología de este tipo escucharía o recibiría el mensaje antes de que se supone que llegara claro y enviaría el mensaje y llegaría a su destino mucho antes mucho antes lo cual tiene sentido si esa tecnología que nos señalaron que ahora estamos estudiando pudiéramos desarrollarla podríamos mandar mensajes por ejemplo de la tierra a la luna que no llegarían en cuatro segundos sino serían casi instantáneos por la corta distancia que hay entre la tierra y la luna hablando de términos del espacio hablando de términos del universo es decir tiene sentido e incluso ¿hace cuánto tiempo fue el mensaje agresivo? el que mandó Carl Sagan y Frank Drake no, no tiene muchísimo bueno, o sea muchísimo antes de que yo naciera fue en el 74 gracias 74 antes de que yo naciera antes de que todos aquí naciéramos ¿no? sí entonces wow qué impresión o sea, me acabo de dar cuenta de lo rápido que llegó el mensaje y además como a ellos les vale pepino cosas absurdas como la política y las reglas absurdas que nos ponemos entre los seres humanos no es que le va o sea, las conocen pero no van a estar sometidas a esas reglas entonces dijeron ah, ok tú me lo mandaste este en una antena así de tecnología de este tipo esperas que falte 5000 años bla, bla, bla bueno desde que antes no lo mandaste desde esta ok ah, mira hay un campo de cultivo al lado aquí te lo pongo ajá y la respuesta es súper interesante o sea parte de la respuesta bueno que yo conozco para empezar su cadena de ADN es totalmente distinta a la nuestra más compleja mucho más compleja tienen una segunda vuelta en la hélice nosotros mandamos este una representación de un humano de dos metros ellos mandan una representación de un ser de un tercio de lo que nosotros les representamos como 90 no, 60 centímetros sí, algo pequeño un ser muy pequeño ajá mandan una respuesta con un ser muy pequeño y cabeza muy grande y cabeza muy grande y ubican ellos su planeta así como nosotros mandamos la ubicación de nuestro planeta con respecto al sistema solar y la tierra está levantadita ajá la tierra está así como un puntito levantado aquí estamos ajá ellos mandan exactamente su sistema solar su sistema solar el cual no conocemos ajá y es totalmente distinto al nuestro esa es la respuesta básicamente y además ellos marcan un planeta arriba una luna ajá arriba y creo que un tercer planeta ajá sí, sí, sí es distinto en su sistema solar ellos ya están en tres cuerpos celestes distintos no solamente en su planeta de origen ajá como nosotros como nosotros ajá además marcan por ejemplo que en la fórmula de su vida que nosotros tenemos el carbono como principal elemento etcétera ellos marcan además de los mismos que el ser humano el silicio que eso es algo bien importante se sabe en el se llama transhumanismo ¿no? que es como los cyborgs sí, la idea ¿no? de que de repente vamos a poder fusionar nuestros cuerpos con tecnología fusionar como lo está haciendo ahora el señor Elon Musk que sigo enojado con él por el internet tan malo este que cero sirve para la transmisión pero bueno uno puede llegar a ver Netflix y YouTube esa cuestión es que que es bien importante en el transhumanismo o sea como la idea de los cyborgs pero es que es muy primitivo como nosotros lo pensamos es como si ellos hubiesen añadido el silicio o sea no que de manera natural fue así sino que ellos lo añadieron en esa evolución que han tenido y expansión en el universo lo cual es pues súper interesante porque modificaron a su propia especie claro para evolucionar hacia un punto como muy claro que a mí me queda siempre esta duda porque ya ves los capítulos donde hablé del ADN extraterrestre en el ser humano que hubo cuatro modificaciones fueron ellos o ellos también fueron intervenidos probablemente fíjate bueno no me quiero salir mucho en el tema no perdóname pero sin embargo con esto que estás diciendo con esas modificaciones hay una prueba muy pequeña en los campos de cultivo donde se han presentado crop circles se han hecho estudios a las plantas en ese momento a las semillas a la planta en sí en total son afectadas a un nivel biológico sumamente complejo cuando estudian ese tipo de plantas que ya que están en el crop circle fue afectada tanto las mitocondrias como como el hasta la clorofila o sea fueron alteradas de cierta manera que si tú las pones de una manera química o biológica son totalmente distintas a la planta original o sea fueron alteradas esas plantas para empezar tienen un doblez generalmente entre 45 y 90 grados pero siguen vivas no son dañadas siguen vivas y pueden seguir creciendo inclusive cuando llegan a ya crecer y ya desaparece el crop circle queda como como el halo como la marca de que estuvo ahí y las semillas también son alteradas hay unas semillas que las digamos la semilla original del no sé del arroz por ejemplo del maíz etcétera es de este tamaño y encuentran unas semillas ya mucho más evolucionadas más grandes pero hay que recordar esto o sea esta planta tenía la semilla normal ajá en cuestión de segundos construyen un crop circle y la semilla la planta ha sido modificada sí 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 porque el estudio a la planta es inmediato no es como a las siguientes tres este siembras no ajá o sea es inmediato y hasta donde yo pude entender te digo es alterado desde la mitocondria hasta hasta la clorofila de la planta es totalmente distinto el componente o la formación biológica que tiene esa nueva planta o esa nueva semilla contra la que tenía hace una hora totalmente distinto y creo que va en la mano con el tema que estabas tocando acerca de las alteraciones este genéticas sí 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 porque había hecho esa referencia yo de que como como una inteligencia podría alterar el ADN de una especie y puse el ejemplo el ser humano lo hace ajá con las plantas o sea lo que consumimos está alterado genéticamente por supuesto ahora en esta parte de que regresando a los círculos en las cosechas hay una cosa que es bien interesante si si ustedes toman por ejemplo un elote ¿no? ajá porque han aparecido también en campos de cultivo donde de elote tal cual y lo doblan 90 grados se quiebra crack a lo mejor se queda pues adherido por por las paredes ¿no? del este sí las hojas o los tallos de la base pero ya está rota y por supuesto muere esa planta ya está va a morir ¿no? más allá aparte de la de la modificación en los estudios que se han hecho porque estas plantas aunque están dobladas a 90 grados o a 45 grados así es al estar dobladas y hay una razón para que estén a 45 y a 90 grados pero al estar dobladas la esquinita no está doblada lo que sucede es lo siguiente piensen en las plantas como está la ramita lo que se conoce como el codo y después continúa la rama codo rama codo así es exactamente en el codo si tú doblas el codo se rompe es como si a la altura de los codos más o menos hubieran calentado como con microondas solamente ese espacio no todo el espacio solamente como una como un grosor muy liviano así recto o sea si ustedes se inclinan se ponen en cuclillas y vieran así como que solamente un centímetro completamente para ciertos círculos porque hay otros que son más bajos más altos y funcionan distinto por eso estaba 45 y 90 grados y después y después de calentarlo tan 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 rápido y que se doblara la planta lo volvieran a enfriar tan rápido que la planta es como si no se diera cuenta y no muere como si hirviera la materia tan rápido que se pudiera estirar y entonces al momento de enfriarse no sufre la planta como si hubiese crecido deforme desde el inicio pero no estaba normal no está doblada está alterada de una manera sin dañarla sin dañarla luego lo que explicaba Fer cuando pues obviamente cosechan y queda ya sin las plantas y vuelven a crecer un año después si tú pasas así un avión una avioneta o lo observas con un dron se sigue viendo lo que se conoce como el fantasma del crop circle se sigue viendo lo cual es como si hubiera dejado la planta anterior que fue cosechada hubieran dejado una información genética en todas las plantas en todo el campo de cultivo y dejara un sesgo de lo que fue el mensaje del año pasado que eso está está súper raro y un detalle todavía más que además es súper interesante en algunos campos de cultivo bueno son dos cosas en algunos campos de cultivo cuando empiezan a estudiar todo esto se dan cuenta que en la raíz de la planta este efecto como de microondas electromagnetismo no sabemos exactamente qué qué tipo de tecnología qué tipo de tecnología es como si las raíces el agua a su alrededor los minerales a su alrededor la tierra digamos que tiene estos minerales los minerales que tienen una interacción magnética se juntaran por este efecto y quedaran como en forma de esferitas juntas pero no los ves a simple vista lo puedes ver con un microscopio o sea ves el grupo de metales que se juntaron y al verlo en un microscopio tienen la misma forma que el crop circle sí o sea ¿qué? y además 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 de doblarlos en la oscuridad de todos estos efectos están tejidos sí bien bonito está hay unos tejidos qué barbaridad qué qué barbaridad mientras estemos hablando en este sí va a haber un montón de evidencia van a haber fotos de todo lo que se está hablando van a haber videos de estos tejidos a detalle de una persona yo tengo ese video desde hace años ahora haz eso con una tabla y dos dos tablas y una cuerda no imposible no no lo puedes hacer no imposible no no se puede no se puede y todavía falta es que pues el tener ese tipo de tecnología que nosotros no entendemos nos parece imposible poder lograr un resultado porque no lo entendemos así es porque no lo sabemos hacer así es sin embargo el tallo de esta copa si tú lo si tú lo tiras se rompe sí sin embargo si tú lo calientas a la temperatura exacta porque sabes cómo lo puedes hacer más largo lo puedes hacer lo puedes doblar lo puedes hacer curvo pero porque tienes los elementos para hacerlo para poder lograrlo algo tan frágil que con con una caída de aquí al suelo lo rompo pero con el elemento exacto con la temperatura adecuada lo puedo doblar a como yo quiera sin dañar la copa y la dejo como yo quiera exactamente claro un maestro cristalero que lo pudiera hacer pero me parece un ejemplo muy claro de cómo con los elementos adecuados es posible aquello que tú crees que no puede ser ese es el ejemplo ese es un ejemplo muy bueno si yo intento doblar esto lo vamos a tronar es imposible no lo puedes no lo puedes doblar lo truenas claro pero cuántos cuántos este cuántos coditos doblaron para un solo campo de cultivo vamos a decir que por ejemplo hay un aparatito que le haces así y lo calientas y lo doblas y ya quedó ajá cuántas personas necesitarías no 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 acabas en una noche y tejerlo en la noche simétrico simétrico y no y no te detengas ahí ok vamos a vamos a suponer que contratas 100 personas ajá y los entrenas para que lo hagan geométrico y lo hagan simétrico ahora dale un porqué a ese a ese crop circle exacto plasma un teorema matemático complejo ahí que todavía no hemos resuelto que además todavía no lo comprendemos coloca una imagen tridimensional de la molécula de grafeno antes antes del descubrimiento de la creación de la molécula de grafeno aunque supieras doblar los coditos sería total y ahora todo eso dobla los coditos no los dañes modifica este la biología de la planta y aparte deja un mensaje y aparte que sea matemático y aparte que tenga un significado hay muchos crop circles bueno al rato vamos a hablar de uno que a mí me parece súper impresionante porque trae mensajes matemáticos muy exactos de hecho si te parece bien mira los misterios de los campos de cultivo de estos crop circles los misterios son demasiados súper complejos solamente hablando de la naturaleza misma del fenómeno lo que acabamos de contar o sea lo que ocurre bajo tierra lo que ocurre en el codo lo que ocurre en la semilla lo que ocurre un año después en el campo de cultivo lo que ocurre en la topografía lo que ocurre en el lugar lo que ocurre con las personas que ingresan a los campos de cultivo lo que ocurre con los que han avistado la creación de los campos de cultivo lo que ocurre con las personas que toman fotografías y videos y se ven seres orbes tubos de luz la electroestática en el ambiente los lugares en los que los colocan más allá de la parte física del fenómeno que es absolutamente inexplicable eso es la parte menos importante la parte más importante y más compleja es el mensaje claro claro entonces hicimos una selección si te parece vamos allá porque creo que por cada uno nos vamos a llevar un poquito de tiempo un poquito de tiempo vamos a vamos a entonces hablar ¿cuántos de cuántos vas a hablar tú? traigo tres si quieres hacemos uno y uno yo traigo tres como diez no 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 o sea uno son tres crop circles que contienen un mensaje uno en específico los tres que llevan un orden en específico para su lectura y estos que ocurren en fechas y años distintos tienen cosas en particulares que los llevan a un único mensaje muy muy importante descifrado entre otras cosas que debe por supuesto de tener ahí pero el inicio de ese crop circle de esos tres fue un crop circle que tenía una particularidad lo construyeron en tres etapas el mismo crop circle es tan extremadamente complejo que Fer se estaba volviendo loco y ayer me prestó un libro que no les miento está dividido en dos y es como de este tamaño y es únicamente para descifrar el primer crop circle del que no voy a hablar porque digo es injusto que hable de esto en diez minutos no sé no puedo o sea de entrada no me puedo leer ese libro en doce horas ya ya sabes cuál que tiene la cabeza del extraterrestre que tiene el aparato este para la medición del espacio que aparece todo en el seis 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 luego en el siete 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 luego en el ocho 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 y entonces pero pues imagínate ese crop circle explicado en un libro así sí está cañón está súper cañón lo importante de eso es que es un mensaje bueno como muchos demasiado complejo y muy importante para la humanidad no para el ser humano para la humanidad la cuestión es que estos otros tienen una cosa en común que es lo que había dicho no solamente que el inicio de la complejidad del mensaje comienza en un crop circle dividido en tres partes como estos que están divididos en tres partes pero en el espacio y en el tiempo este solamente en el tiempo porque es el mismo crop circle estos son tres distintos que conllevan a un mismo y en un resultado igual de un mensaje pero tienen una cosa en particular el que da el inicio es perfecto al igual que en este crop circle es súper complejo que el primero es perfecto el segundo pareciera tener un error y el tercero incluso pareciera que se fue chueco cuando se construye esto pero no se fue chueco ni tiene un error es parte del mensaje y en este caso el primero es perfecto el segundo parece que tiene un error y el tercero parece que se fue chueco pero van a entender por qué y yo creo que les va a explotar la cabeza ese es uno del que voy a hablar y aparte voy a hablar de otro que tiene una similitud en el error extraterrestre pero en realidad es el error de percepción humana hacia la geometría las matemáticas y el mensaje y ahorita se los voy a explicar así que si te parece vamos a hablar primero de los tuyos ok y vamos con lo siguiente espérame espérame me dejas hacer una pausa si claro si por favor es más vamos a hacer una pausa ahorita venimos de los tuyos Y bueno, regresamos a esta brevísima pausa. Les mostramos ahí unas cosas chidas. Y vamos a entrar ahorita ya directamente al estudio de algunos de estos crop circles. Yo seleccioné tres que desde mi punto de vista son, bueno, para mí los más interesantes. Obviamente hay muchísimos más interesantes que estos, pero estos son los tres que a mí me llamaron la atención mucho. Quiero empezar con uno que se llama, es un crop circle que le llaman el fractal de Mandelbrot. Ese crop circle yo creo que da para un tema muchísimo más extenso. Lo voy a tocar así como nada más por encimita, porque se me hace muy interesante. Se me hace interesante por la complejidad de haberlo hecho, por la exactitud con la que lo hicieron y por lo que representa. Ese fractal aparece, bueno, ese crop circle aparece en 1991 en Inglaterra y representa a la perfección la teoría de, bueno, el fractal de Mandelbrot, que es parte de la teoría del caos, o sea, es la base o parte de esa teoría. Se me hace muy interesante porque simplemente hacerlo en un ordenador, si un matemático lo trata de hacer con compases, reglas y demás, es sumamente difícil. Muy difícil. Un ordenador es difícil que lo haga o que lo replique. Obviamente sí lo puede hacer con tiempo, con tecnología, pero es sumamente difícil. O sea, el conocimiento para llegar a diseñarlo. A diseñarlo para que te dé la interpretación de lo que quiere decir el fractal. Es 100% matemático y es sumamente difícil, te digo, que sea replicado en un ordenador. Claro que se puede hacer, claro que se puede hacer, pero es muy difícil que lo hagan. Sin embargo, este crop circle aparece en el 91 en Inglaterra y representa perfectamente este teorema matemático. Del caos. Del caos, ajá. Bueno, es parte de la teoría del caos, es parte de lo que representa la teoría del caos. Sin embargo, es hecho a la perfección. O sea, es decir, de la teoría del caos diseñaron una figura por medio de fractales que representa esto. Sí, o sea, es que no representa totalmente la teoría del caos, es parte de. Es parte de. De ahí la complejidad que tiene haberlo hecho. Yo estuve investigando y hacerlo en un ordenador es sumamente difícil. O sea, hacerlo exacto, representarlo geométricamente es sumamente difícil. Sin embargo, aparece en un campo de cultivo hecho a la perfección. Si tú lo ves en un ordenador y lo empiezas a desmenuzar, es algo de verdad complejo. Ya, ya, ya. Ya sé cuál es. A ver, de hecho quisiera hacer una, una, un, este es como un anuncio, un mensaje. Si les parece bien, porque yo de hecho también voy a empezar hablando de uno. Ajá. Pero yo no voy a hablar de ese, es lo que les comentaba, porque es ultra complejo. O sea, un libro totote. Y el estudio es muy interesante. Si a ustedes les está gustando el tema, les está gustando y sobre todo ahorita que vamos a profundizar en los mensajes que tienen. Si nos, en los comentarios, en los mensajes y sobre todo, o sea, si le puchan ahí a la manita arriba. Ajá. Nosotros nos vamos a enterar de esa, de esa forma que quieren que profundicemos. Por ejemplo, en este y en el que yo voy a, a este, no a dejar de lado, pero que no voy a profundizar en, en ese en específico. Hay más, como el que les decía de, de la, la cadena de ADN en tres dimensiones. Ajá. Podría ser, por ejemplo, esos tres y los mensajes que tienen claramente, pues, una información extraterrestre. En código binario. En código binario. Que ya, ya hay capítulos de esto al respecto, pero tampoco se está profundizando en eso. Entonces, puede ser una segunda parte adentrándonos en otros misterios que no hemos tocado. Ajá. Con evidencias increíbles, con, eh, conspiraciones y más. Y después, o sea, esa sería como la segunda parte, creo yo. Que eso podría ser la segunda parte, con unas historias impresionantes. Pero, a ver, interrumpir. Es que tan solo, tan solo este fractal, si nos profundizamos en él, sí nos lleva de menos una hora, o bueno, tratar de explicarlo. Porque explicarlo así como tal es sumamente complejo. No soy científico, ¿no? No, aparte, este, este teorema, todo lo que representa matemáticamente es sumamente difícil que, que al menos yo te lo pueda explicar, ¿no? De una manera así científica. Sin embargo, yo puedo hacer el esfuerzo para tratar de informarme y de, de dar muchísimos más datos interesantes que contiene todo esto. Y, de hecho, hay, este, yo agradezco muchísimo la, la confianza de las personas hacia los temas de los que estamos hablando en general en el podcast paranormal. Y quiero hacer una anotación de algo que me parece muy importante, que justamente estaba platicando con Fer durante la pausa. Que me dice, obviamente no es lo mismo cuando hay un, un invitado o una invitada que tiene una experiencia en específico de la cual se puede hablar durante muchas horas. Porque son experiencias que han vivido desde que tienen, no sé, ocho años o antes de su nacimiento. Que siguen viviendo hasta el día de hoy, como es el caso del contactismo. En este caso, nosotros, por ejemplo, para estas pequeñas anotaciones y llegar a hablar de esto, no es algo que simplemente, pues, nos gusta. Y lo estamos viendo cada cierto tiempo, estamos consumiendo esta información, sino que para llegar a hablarles a ustedes de esta información, tenemos varios días en que hemos estado estudiando, estudiando, bebiendo libros, documentales y todo. Estoy aquí en México, en estas grabaciones, en la Ciudad de México. Y nosotros, eso sí se los tengo que comentar, habíamos planeado desde hace meses que el tema del que íbamos a hablar era de los Anunnakis. Sí. Y yo le iba a hablar a Fer, en este tema de los Anunnakis que iba a exponer Fer, yo le iba a hablar de una cuestión extraterrestre que tiene que ver con unos ataques, ataques extraterrestres a militares. Y de repente, cuando empezamos a platicar, empezamos a, nos desviamos hacia el tema de los Crop Circles y empezamos a platicar, platicar, platicar. Y era tanto que dije, ¿sabes qué? Ya, tenemos que hablar de esto. Entonces, hace unos días, comenzamos a, todo el día, en todo momento, de hecho, le cargué muchísimo la mano a Mariana y al equipo de trabajo. En, ustedes se tienen que encargar de todo, 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 porque yo estoy sumergido en esto para no equivocarme, para no llevar información errónea. Por supuesto, va a ocurrir, porque nos equivocamos si somos seres humanos, no somos extraterrestres casi en Crop Circles. Y este, y bueno, me parece que es sumamente importante, solamente por, por, no, no tanto porque aprecien el esfuerzo que se hace, sino para que sepan que detrás de esto no es como que, ah, vi un, este, un video y ya, ¿no? No, 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 no. De hecho, ¿sabes qué? Así y muchos videos. Sí, 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 sí hay muchos videos que son muy interesantes y son hasta cierto punto educativos incluso. Sí. Que te muestran toda esta parte desde un punto de vista científico y comprobable. Pero yo, yo al igual que todos, todos los que nos están viendo, soy fan del podcast y en algún momento yo también me traté de documentar de temas que tú tocaste. Es muy sano, creo, que en algún momento a lo mejor no crean una parte de lo que estamos diciendo. De ahí surge las dudas y un buen debate. Sí. Yo la recomendación que haría es informarnos siempre, antes de tomar una decisión, antes de decir es falso, es verdadero, documentarnos lo más que se pueda, es padrísimo, porque cuando tú empiezas a documentarte, cuando tú te surge una duda que, a ver, es que Fepo dijo que esto, a ver, yo quiero saber si sí es cierto, o sea, quiero saber que realmente esto existe, si este crop circle tiene estas dimensiones, si realmente está ligado a un teorema, si realmente el teorema existe, si el matemático que mencionaron, o sea, ya la recomendación que yo haría es infórmense, lean, o sea, de verdad hay una infinidad de libros, al menos de este tema, hay libros enteros, o sea, no lo digo en mala onda, pero no es consumir un video de dos minutos o tres minutos, donde te explica de manera muy breve y te dice, no, es que ya se demostró que son falsos, ok, entonces vamos a leer cinco o seis libros, donde todo eso lo van a poder refutar, pero literal con bases científicas, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante que todos nos informemos acerca de los temas que nos gustan, que nos apasionan, etcétera. De hecho, nada más, antes de que comiences, quiero mandar un saludo a una persona, es un amigo que yo tenía en mi infancia, cuando estaba, bueno, estoy, pero en ese momento que era como el mini investigador del fenómeno extraterrestre, del fenómeno no humano, era un vecino que vivía dos pisos abajo del piso en el que yo vivía, se llama Héctor, espero no decir mal su apellido, o sea, recordaron mal, pero según yo es Héctor Murillo, si es así, te mando un saludo, espero que veas los capítulos del podcast. En un momento, estábamos en su casa, estábamos viendo revistas, ¿sabes? Es que pienso en cosas así de repente que digo, qué chistoso, ¿no? Cómo fue mi vida distinta quizá por este tipo de cosas a las de otras personas, entonces los comparto. Me acuerdo que cuando estábamos ahí encerrados en su habitación, leyendo revistas pues de Maussan, otras que le habían traído, creo que su papá, o se las mandaron desde Estados Unidos, estaba en inglés y nos costaba muchísimo trabajo entender lo que decía, este, en nuestro mal inglés y estábamos encerrados ojeando revistas y yo en un momento me quedé pensando más adelante en mi juventud que era como esto de los chavillos que se robaron las, bueno, que tomaron prestadas las revistas para adultos de sus papás y las estaban viendo encerrados en la habitación en silencio como para que nadie se diera cuenta de lo que estaban haciendo, ¿sabes? Pero nosotros estábamos investigando esto, leyendo y documentándonos desde chiquitos y había algo que platicábamos él y yo en esa ocasión, que estábamos viendo cosas que tienen que ver con los crop circles y con mensajes extraterrestres. Y él me dijo algo que jamás se me va a olvidar, porque era una idea a la que habíamos llegado en conjunto. Y es cierto, es como un gran rompecabezas enorme, enorme, porque no es solamente los crop circles, pero tienen que ver otras cosas, al final van a entender como una historia que va a contar feo. Es un rompecabezas complejo, enorme, muy interesante. Si logramos entenderlo y armar ese rompecabezas, yo estoy seguro, plenamente convencido, que la respuesta a cómo lograr los viajes interestelares está en los crop circles. La respuesta a cómo predecir el futuro está en los crop circles. La respuesta a cómo salvar a la humanidad de su inminente extinción está en los crop circles. De verdad. ¿Lo creo? Estoy seguro de eso. Creo que es muy importante, muy importante, que los gobiernos y que las personas abran su mente, estudien, se documenten y entonces podamos entender a profundidad esos mensajes, porque van a cambiar totalmente a la humanidad si los tomamos en serio. Totalmente. Ok. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa. O sea, fíjate que una persona me preguntaba, ok, si nos quieren dar un mensaje, si nos quieren decir algo, ¿por qué no lo ponen en inglés? ¿Por qué no lo ponen en español? ¿Por qué no lo ponen en portugués? ¿Por qué no escriben en italiano? La respuesta que yo llegué creo que es muy sencilla, porque estos mensajes, esta información, estas clases que nos han dado durante muchísimos años, no van dirigidos a una nación, no van dirigidos a Estados Unidos, no van dirigidos a México específicamente, no van dirigidos a Portugal, no van dirigidos a Italia, van dirigidos a la humanidad entera. Y como ya platicamos al principio, el idioma universal, las matemáticas. Sí. Porque es la manera en la que todos, a nivel global, podamos entender un mensaje. Así es. Ya que si lo plasman para nuestra comodidad en inglés o si lo plasman para nuestra comodidad en español, yo siento que ya le estarían dando la autoría prácticamente de ese trabajo a cierta nación o un mensaje específico para cierta nación. Sin embargo, el mensaje universal que son las matemáticas es algo que nos quieren hacer llegar a todos. A todos. A todos en general. Y además, tocaste un punto súper interesante. Sí hay, sí existen, tú tienes uno ahí en tu playera, sí existen mensajes de estos seres en un idioma en específico. Ese está en inglés. Ajá, el código binario. Y hay uno, por ejemplo, que está en italiano. La razón es muy clara. Del mensaje, hay un mensaje interno, lo que platicábamos, que tiene que estar en un idioma por varias razones. Puede ser porque está dirigido a una nación en específico, puede ser porque es donde surge el evento del que se está hablando. Por ejemplo, el de Italia es porque tenía que ver con Italia. Por eso estaba en italiano. Ajá, pero son momentos como históricos, específicos. Puntuales. Ajá. Sin embargo, la mayoría de los mensajes son en un idioma universal. Claro, de hecho, desde el momento en el que sea en inglés, ahí surge la duda. Ajá. Sí. Es raro que esto sea en inglés. ¿Por qué? Y yo creo que es porque el mensaje tiene que ser específicamente en un idioma por la forma en la que se puede pensar si tú sabes ese idioma. Ajá. Uno. Dos. Porque cuando estaban... El ejemplo es ese, el que tú tienes. Ajá. Dice, tengan cuidado con los portadores de... Falsos regalos. De falsos regalos y sus promesas rotas. ¿Quiénes fueron? ¿Cuál fue la nación que recibió los regalos de los falsos portadores y sus promesas rotas? Estados Unidos. Entonces, está en inglés. Ajá. O sea, no recibió el mensaje, perdón, el regalo falso, no lo recibió México, no lo recibió Brasil, no lo recibió China, lo recibió Estados Unidos. Por eso, el mensaje está dirigido a quienes recibieron esos regalos. Estados Unidos en inglés. Así es. Es muy específico. Sí. Sí, sí, muchos de ellos son muy específicos, pero la gran mayoría pues sí va como a nivel global, ¿no? Por supuesto, por supuesto, a la humanidad. Bueno, te quiero platicar de otro. Este, el 29 de julio del 2010, ajá, en el condado de Berkshire, ajá, aparecen dos crop circles, dos figuras, aparecen en dos campos de cultivos al mismo tiempo. Estos campos de cultivos están divididos apenas por una carretera. Ok. O sea, aparece uno de este lado de la carretera, aparece otro de este lado. ¿Cómo son esos crop circles? Yo creo que vamos a poner aquí las imágenes. Sí, van a estar las imágenes a cada rato. Son unas líneas con puntos colocados de manera aleatoria, si los ves nada más así. Pareciera. Pareciera que están colocados de manera aleatoria. Yo no entiendo cuál podría ser el mensaje, no lo sé. Por separado. Ajá. O sea, hay personas que intentaron descifrarlo como si fuera un código binario, como si fuera algún mensaje en algún código astronómico, matemático, no sé. Pero una persona en especial o un grupo de personas que no se fueron a la parte matemática, simplemente a la parte simétrica del crop circle y lo que hicieron es, aparecieron juntos y lo que hicieron únicamente fue en una computadora sobreponerlos. Aquí lo maravilloso de estos crop circles es que al sobreponerlos aparece la imagen de a quien nosotros llamamos Jesús o Jesucristo con total referencia al manto de Turín. O sea, la imagen del rostro de Jesús que aparece en la imagen del manto de Turín es exactamente la que aparece al conjuntar esos dos crop circles. De hecho, yo hice la prueba, está el manto de Turín y están los dos crop circles en la computadora. Si tú lo alejas y de verdad haces así chiquito los ojos, ¿has visto ese efecto que haces cuando hay una imagen con ciertos patrones? Sí. De verdad que la similitud entre el manto de Turín y la imagen de Jesús contra la similitud del crop circle ya sobrepuesto las dos imágenes es impresionante. Porque tú cierras, o sea, yo les invito a que lo hagan, o sea, los pueden bajar en internet. Los vamos a poner en pantalla. Ah, ok. Todo. Si tú lo pones a una distancia más o menos, no sé, de unos 20, 30 centímetros y entresierras tus ojos, haces un efecto que hace que se vea literal todo el rostro e inclusive alcanzas a detectar algunos detalles tanto de sombras como de los ojos como de la barba, el cabello, etcétera, y son iguales. Yo no entiendo el mensaje. O sea, yo no sé por qué. Lo que sé es que es impresionante la manera en cómo lo plasmar. Fíjate que cuando yo vi la primera vez esos crop circles pues gemelos, por así decirlo, yo directamente lo que comentábamos en un principio, obtuve unos mensajes en específico que te los voy a compartir en este momento. primero, porque va a haber gente que diga, pero ya se demostró, y justo lo que estamos platicando en todo este capítulo, pero ya se demostró que el manto de Turín es falso, es decir, que no era Jesús y que no es la imagen de Jesús. Hay personas que eso creen, ¿ok? Luego hay personas que piensan que fue falsificado porque no habría forma de que, por ejemplo, la barba se impregnara en el manto o que se mantuviera hasta la fecha. Independientemente de eso, el hecho de que lo hayan puesto en dos partes dividido tiene unos mensajes. Uno, la dualidad, claro, de principio. Y la dualidad no solamente expresada al poner dos piezas, sino la dualidad de pensamiento entre los seres humanos, los que piensan que es real y los que piensan que es falso. Empezando porque hay personas que piensan que es falso el fenómeno de los crop circles y algunos que piensan que es real. Al dividirlo en dos partes te están hablando de la dualidad. Uno. Dos. Nos conocen a la perfección. Conocen qué son las cosas que nos llaman la atención. Cosas que se vuelven un ícono sin importar la religión de las personas por el simple hecho de pertenecer a este tiempo, a esta humanidad, inmediatamente reconoces el rostro de Jesús en la manta de Turín, en el manto de Turín. Te conocen perfectamente, conocen perfectamente qué mueve al ser humano. Tres. La curiosidad del ser humano y la forma en la que trabaja el cerebro de terminar los acertijos, de componer las cosas. Tú puedes ver un círculo que no se cierra y en tu cerebro lo cierras, en tu cerebro lo cierras. Es decir, el ser humano termina de rellenar los huecos como cuando los colocas uno encima del otro y entrecierras los ojos y tu cerebro termina de interpretar el mensaje. Le da sentido a algo que dividido en partes te están poniendo a prueba diciendo los conocemos, sabemos qué cosas son importantes para ustedes, sabemos cómo piensan, sabemos que existe una dualidad en el ser humano y además sabemos que ante el acertijo el ser humano va a ser capaz por curiosidad, por motivación de encontrar la respuesta a una pregunta aunque esté dividida y separada por una carretera. Claro. Entonces, al colocarlo esos serían los primeros mensajes que me llegan de principio. Estoy plenamente convencido de que además de eso cada uno por separado debe de contener no uno sino varios mensajes que sí deben de estar en términos de astronomía, matemáticas, geometría, etcétera. Muchas otras cosas pero en conjunto se vuelve sumamente importante. Este que tú tienes ahí ¿qué pasaría? Porque no sé si alguien ha hecho alguna vez el experimento de dividirlo en dos secciones. ¿Qué pasaría? ¿Tendríamos otro mensaje? Puede ser. Nos están enseñando demasiado. Muchísimo. Porque no nos dan la respuesta de manera inmediata. nos colocan las piezas para que con nuestra naturaleza humana de terminar de cerrar círculos consigamos el mensaje y es un mensaje complejo y grande y es importante además. De hecho este crop circle si tú también lo ves por separado o sea si ves el de la derecha y el de la izquierda puedes distinguir de cualquier manera el rostro. sin embargo al juntarlos al sobreponerlos es donde encuentras los mejores detalles pero al verlos por separado también lo puedes distinguir. Sí. Otra cosa que también se me hace súper importante por eso digo es que nos conocen a la perfección. ¿Saben? Que la dualidad no solamente es lo que pensamos como espiritualmente y en el concepto sino que visto desde arriba si nos alejáramos lo suficiente como ellos tendríamos esta visión de dos objetos que está uno en la en la visión de nuestro ojo izquierdo otro en la visión de nuestro ojo derecho como estos juegos donde cruzas los ojos básicamente y ves un hasta que empalmas y tienes un mensaje y además esto si tú eres una persona católica cristiana ¿qué significa para ti que una raza de seres extraterrestres coloque en un misterioso acertijo el rostro de Jesucristo que fue plasmado en la manta de Turín? A lo mejor es un mensaje absolutamente distinto cada ser humano va a interpretar un mensaje complejo que se fragmenta como un fractal en distintos mensajes cada persona que vea el rostro de Jesús le va a dar una diferente interpretación claro aunque quizás la interpretación universal que a cualquier persona con o sin una religión se le puede venir es un mensaje de paz es un mensaje de amor es un mensaje de armonía no importa si eres católico no importa si eres cristiano musulmán etc creo que a nivel global sea un maestro ascendido sea un dios lo que tú le quieras llamar creo que lo que Jesús representa es paz amor comprensión empatía la hermandad entre los seres humanos la hermandad entre nosotros yo creo que podría ser parte del mensaje porque eso lo estamos viendo desde nuestra perspectiva desde nuestra experiencia desde nuestros paradigmas wow acabo acabo de pensar en algo ay perdón no me vayan a es que no no por el tema religioso pero justo tú es eso paz es un mensaje de paz de armonía hermandad de dos secciones hay personas que piensan que el hijo de Dios era una parte ser humano y era otra parte nuestros hermanos del cosmos si dos partes que se conjuntan en una sola en un mensaje de paz es como decir ustedes en la suma de nosotros somos eso somos el hijo de Dios todos te das cuenta como lo que hablábamos al principio cada persona le puede dar una interpretación totalmente distinta porque las personas que nos están viendo justo ahora ¿qué pensarán? pueden pensar totalmente distinto o sea les pueden llegar a la mente muchísimas ideas así como te acaba de llegar a ti ahora así esta idea tendremos un sinfín de interpretaciones sin embargo yo insisto cualquier persona que hable de Jesús sea de la religión que sea o inclusive si eres ateo o si eres agnóstico o lo que sea está claro que la representación que quiere dar es paz sin embargo la dualidad pues también es un tema súper importante y pensarlo de la manera en la que tú lo estás pensando es todavía mucho más complejo porque sí efectivamente hay teorías o hay ideas 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 donde dicen que sí efectivamente Jesús era de ambos mundos pues es que también mira si existe vida inteligente como nosotros en otros planetas y Dios existe pues entonces el Hijo de Dios tendría que ser de varios planetas o sea su esencia cuerpo humano pero tendría que tener esencia de toda la creación de Dios claro no solamente de una bueno no me quiero meter muchísimo en religión pero básicamente es como si si estuviera ahí la imagen del Siddhartha de Buda no importa si somos católicos te transmite lo mismo te transmite lo mismo te transmite paz empatía amor exactamente o sea es una imagen que probablemente el mensaje que nos quiere dar es eso amor y paz wow básicamente wow ok wow sí es impresionante este este está buenísimo ¿no? sí 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 a mí me llamó mucho la atención por todo esto que acabamos de platicar y se me hace muy interesante creo que incluso hasta podríamos ahondar más haciendo una investigación un poquito a lo mejor más profunda porque se puede sí acerca de este de este crop circle sí 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 sólo la única cuestión es como toca temas religiosos sí yo sé es con mucho cuidado con mucho cuidado yo creo que así con el cuidado con el que ellos también lo plasmaron que les quedó bien pero perfecto sí aunque bueno al final cada quien tiene su mejor interpretación claro y su pues la forma de pensar de cada quien es totalmente respetable sin embargo pues sí este creo que es claro el mensaje y creo que no es un mensaje malo al contrario no al contrario al contrario muy buen mensaje y a ver cuál sigue este hay otro que me llamó este es el último que me llamó mucho la atención este es un crop circle que es el crop circle conocido como Pi o el crop circle de Barburi la región ajá la región es la región donde fue encontrado esto este crop circle es encontrado el primero de julio del 2008 este ¿sabes por qué me llamó mucho la atención? ¿por qué? a primera vista parece una una serpiente enroscada o sea si tú lo ves así de primer impacto así parece una serpiente enroscada de hecho va a estar aquí en las imágenes ¿como un espiral? como un espiral pero no es un espiral común es un espiral que cada cierta distancia cada cierta distancia tiene una especie de escalón ok dentro de todo ese espiral contiene un solo punto ¿un punto? un punto ese punto está puesto básicamente al principio entonces cuando lo empiezan a estudiar empiezan a medir el crop circle como tal y empiezan a medir el radio empiezan a medir la longitud de cada curva y se dan cuenta que la longitud de cada curva termina donde está un escalón eso te marca una pauta que ahí termina empieza la primer curva y es donde se encuentra el primer punto y el único punto que está ahí hay una persona un matemático que va más allá de eso y dice bueno esto podría ser un punto decimal si hay un punto decimal hay números si hay números vamos a medir la longitud vamos a medir el radio vamos a hacer distintas mediciones y la sorpresa es que cuando van midiendo cada trazo cada curva encuentran que cada uno tiene un valor el primer valor es 3 viene el primer punto y el único 3 punto el segundo valor vale 1 el tercer valor vale 4 y así sucesivamente hasta formar los primeros 10 números del número pi te voy a hacer la misma pregunta que hace rato tú crees yo sé que tú no crees pero bueno tú crees que esto lo puedes hacer con una cuerda y dos tablas de una manera tan exacta como para medir el radio la longitud y darle un valor exacto a cada escalafón de ese círculo porque tiene un principio un escalafón es el final viene otro más grande más pequeño se van dividiendo de tal manera que cuando toman las medidas son los primeros 10 dígitos de pi solo los primeros 10 es que no descubrí algo o sea ya obviamente lo descubrieron los que hicieron la medición pero mientras lo platicabas es que tengo perfectamente la imagen en mi cabeza comienza con tres esferas ajá tres enteros uno dos tres y luego tiene el punto ajá y luego comienzan las líneas con escalafones ¿cierto? sí ok tres enteros el círculo completo sería un entero por lo tanto el punto es el punto decimal y la medida la longitud son decimales decimales 10 ¿cómo estamos tan seguros que son 10? porque utilizan los primeros 10 dígitos de pi es decir la regla de interpretación del mensaje del círculo es sobre decimales y está en el mismo círculo porque un círculo tú lo puedes dividir en 360 grados ajá ¿por qué lo dividirías en 10? para que la longitud sea 1 4 5 9 etcétera los primeros 10 números porque solamente son los primeros 10 números como el hecho de que solamente son los primeros 10 números te están diciendo que el círculo cada línea equivale a lo que representa en la circunferencia entre 10 porque son los primeros 10 números es decir la fórmula para resolver el círculo es el círculo claro es la fórmula que te va a dejar resolver el mismo círculo ajá está brutal ¿por qué plasmarías los primeros 10 dígitos de pi? no tengo la respuesta es lo que te acabo de decir ¿pero por qué? ¿por qué ese mensaje? para poder darle para poder resolverlo tienes que dar la fórmula ¿cuál es la fórmula para resolver el mensaje? 10 el círculo lo dividimos en 10 y entonces sabemos que cada medida que el número representa después del punto decimal claro y entonces está clarísimo que es 3.145924 etc ajá los primeros 10 los primeros 10 dígitos es que ¿te acuerdas lo que te dije al principio? que si tú agarras a cualquier ser humano y al momento de observar cualquier tipo de circunferencia y los números es decir la regla para resolver el círculo vas a tener pi te lo dije al principio y literalmente ese mensaje es un círculo con una fórmula que es 10 o sea ¿cuál es la base de los números que vas a utilizar para resolver esto? los dígitos del 0 al 9 o del 1 al 10 decimales decimales tacaño hijos de su madre es que te vuelen la cabeza y y de verdad y lo digo con todo respeto pero viendo todo esto todavía hay gente que dice son este trabajos humanos o sea es hecho por manos humanas y es que es que ya resuelto se ve bien simple no ya resuelto porque nosotros ya tuvimos la respuesta en los libros sin embargo yo creo que las personas que se enfrentaron de primera impresión al círculo imagínate todas las teorías que pudieron haber formulado en ese momento qué significa por qué los primeros tres puntos por qué luego el punto por qué cada escalafón tiene un diámetro distinto y en esa parte que acabas de decir esa no la leí o sea eso eso podría asumir que es este de tu autoría porque sí 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 pero el razonamiento que le acabas de dar pues fue el mismo que llegaron ellos no sé porque yo lo leí en varios libros no te dicen cómo lo resolvieron no no me dicen no dicen o sea no dicen cómo lo resuelve bueno sí sí básicamente sí sin embargo no es no utilizan la lógica que tú acabas de utilizar porque nada más los primeros diez números de pi eso te dice resuélvelo en diez en decimales en decimales en piezas de diez dígitos pero eso es de tu autoría o sea eso no viene en el libro y me parece impresionante la manera en cómo lo lo teorizaste ahorita es que es que ¿sabes qué estaba pensando? si si podemos por medio de la lógica humana repito porque nos conocen a la perfección conocen la manera en la que resolvemos las cosas y cómo pensamos los acertijos si entonces eso quiere decir que se puede resolver un círculo por medio de la fórmula que contiene el círculo podremos empezar a revisar todos los círculos comenzando no por las ideas preestablecidas que tenemos sino en la observación y la cantidad los detalles que tiene el círculo es la fórmula es la fórmula para resolver el círculo ¿me entiendes? sí sí el candado es la llave claro sí es que yo no lo había razonado de esa manera así como lo acabas de hacer te lo juro que no y te puedo decir que leí no completos pero sí leí varios libros que contienen información acerca de este de este crop circle y ninguno llega a ese razonamiento o sea dicen que lo resolvieron y que significa 3.14 15 9 etc sin embargo no llegan a este a este a este razonamiento y si como tú dices nos pusiéramos a estudiar por separado todos esos círculos que no han tenido una respuesta probablemente la respuesta esté ahí mismo plasmada la fórmula secreta es la observación y la intuición humana la intuición que es justo lo que acabas de tener no manches fepo matemático ay uy bueno igual igual es para un montón de personas también fue obvio qué impresión pero volvemos a lo mismo o sea cada persona al ver el mensaje que contiene el crop circle le van a dar una interpretación distinta amo los crop circles de verdad es que es súper interesante los adoro los adoro y como te decías es solamente una parte de todo el abanico de mensajes todo el abanico de pruebas de evidencias que te ofrece este fenómeno es una pequeña pequeña parte al resto vamos a platicar de la otra historia que nos falta de verdad que te vuela la cabeza esa historia te juro que la vi muchas veces la vi en videos la vi en libros la vi en un documental es algo impresionante ok super pero creo que vamos con los crop circles tuyos si venga no son míos pero si porque soy parte de la humanidad y esto también es un mensaje que me dieron a mí claro yo voy a entrar en un apartado totalmente distinto de si tiene que ver con las matemáticas los mensajes y todo esto que hemos expuesto anteriormente quiero hacer una notación antes de comenzar voy a comenzar con uno que bueno este aparece que es el que les he estado comentando hace rato pero esto es son libros o sea son libros son libros son libros es muchísima información como para resolverlo o platicar de esto en profundidad en un solo capítulo en un pedacito de un capítulo pero esto ocurre en Alton Barnes Wiltshire el primero porque está dividido en etapas lo van construyendo en etapas la primera etapa 21 de junio del 2009 ahorita voy a eso ahorita voy a eso tú sabes perfectamente cuál es sabes perfectamente cuál es tú me trajiste el libro por cierto ya me lo rompí pero antes de esto quiero comunicarles algo que es bien importante hay personas y esto lo pueden buscar en diferentes plataformas que hacen experimentos de distintas formas que eso me gusta o sea hacen muchos experimentos con estos crop circles por ejemplo algunos colocan sal sobre una superficie plana y debajo colocan una bocina que empiezan a hacer vibraciones de distintos tipos en distintas frecuencias y han llegado a patrones idénticos que tienen que ver con el ferromagnetismo que tienen que ver con propiedades geométricas de la naturaleza y que también tiene que ver con los crop circles o sea como tal como que se repite como si fuera es como encontrar vuelvo a eso otra vez la naturaleza misma de la realidad que se representa se manifiesta de distintas formas de esto surgen muchas ideas de algunas personas que creen que los crop circles son una manifestación de la naturaleza del planeta tierra que también tiene un sentido también tiene un sentido sin embargo no sabría yo cómo explicar que la naturaleza el planeta tierra manifieste imágenes de seres extraterrestres manifieste mensajes en lenguaje humano eso es lo único que no me cuadra de esa teoría pero también como tal es una teoría y se le respeta y hay que estudiarla también ahora este que aparece aquí ah bueno lo que decías es que hacen unos experimentos donde por ejemplo los que son circulares los hacen girar sobre su eje y hay otras personas que generan estos crop circles en tres dimensiones algunos los construyen como si fueran motores de energía para condensación de diferentes tipos de energía es mira súper complejo lo que hacen pero han llegado cosas demasiado interesantes por eso creo que nos están nos están dando un regalo bellísimo que es el conocimiento pero no te lo están regalando no te están dando el dulce ya abierto listo peladito y a la boca no tienes que trabajar aquí para resolverlo resuelve el misterio y vas a obtener cosas magníficas bueno este aparece el 21 de junio del 2009 el que están viendo en este momento en pantalla y este claramente por la forma en la que están colocadas las este el tejido de las plantas podemos ver que se trata de un rostro alienígena del cual surge información luego nos vamos a adentrar en este pero este ocurre en tres etapas ahorita estamos viendo la primera etapa y esta es la segunda etapa que ocurre si no me equivoco dos días después así es dos días después agregan agregan información si ustedes se fijan en los cuadritos que están a la derecha esos cuadritos son los tres puntos de información que va a tener este crop circle son los tres puntos de información que va a tener o que va a entregar este crop circle que además surgen de la cabeza de este ser y que marcan de principio tres fechas en específico pero lo vamos a estudiar más a detalle ahora vamos a ver su tercera etapa que ocurre y aparece el 30 de junio del 2009 su tercera etapa complejísimo complejísimo hay imágenes de rostros humanos hay imágenes que tienen que ver con la arquitectura que tiene que ver con este civilizaciones antiguas que tiene que ver con lenguaje humano antiguo que tiene que ver con lenguaje de computadoras que tiene que ver con tantas y tantísimas cosas pero este por lo que estaba leyendo en el libro se resuelve a sí mismo empezando por las etapas te empiezan a dar las reglas para resolver el mensaje que está ahí pero hay un mensaje externo que es el que vamos a ver a continuación esto que yo te voy a mostrar de hecho te voy a mostrar una primera imagen y todas las vamos a ver en pantalla ok ok como lo que estábamos hablando geométrico hermoso redondo fractal este primero que estamos viendo ahorita en pantalla que se desprende de la información de la anterior por las fechas nos estaban indicando que en ciertas fechas en específico a futuro iban a mandar un mensaje que era demasiado importante que tenía que ver con todo el mensaje que estaba ahí este es el primero este que estamos viendo este aparece es el crop circle de martinson así es como se le conoce y aparece el 19 de julio del 2007 un día antes de que yo cumpliera añitos 19 de julio del 2007 esta imagen representa muchísimas cosas muchísimas cosas pero hubo muchas personas que cuando lo vieron inmediatamente pensaron que era falso y pensaron que era una manera en la que una empresa que tiene muchísimos recursos muchísimos recursos estaba de alguna forma como colgándose de todo este boom de los mensajes en los círculos en los plantillos de cultivo en los círculos de cosechas en los crop circles más fácil que se estaban colgando porque justamente el logotipo de una empresa que se llama British Petroleum que es una petrolera British Petroleum es muy similar a este de hecho la inspiración del logotipo creado es esta imagen pero la empresa ya existía es decir esta es una figura geométrica que ya conocemos los seres humanos desde hace muchísimo tiempo esta figura geométrica fue una inspiración para un logotipo de una empresa petrolera British Petroleum 19 de julio del 2007 aparece este crop circle tiene otros mensajes por supuesto tiene mensajes de fechas pero pensemos que fue falso porque colocaron algo muy parecido al logo de esta empresa petrolera luego aparece perdón tres días antes había aparecido otro crop circle el 16 de julio del 2007 este aparece en Hinton Downs este crop circle que aparece tres días antes necesito que lo vean y lo observen a continuación yo lo que les estaba diciendo de este crop circle es que pareciera pareciera que lo hizo un ser humano ok pareciera que está mal hecho pareciera porque si nosotros lo vemos utilizaron como un pedacito de una lomita que estaba ahí que incluso los granjeros habían como que puesto su cosecha alrededor donde la topografía es distinta me imagino que es una topografía con inclinación o así es si está inclinado no se ve geométrico aunque está hecho de círculos cierto ajá está raro si no tiene una geometría clara no tiene una geometría que uno dijera que estos seres pues hubiese diseñado ¿por qué pondrían círculos cerca de este espacio de la lomita chueco que pareciera que no tiene un orden pareciera como un manchón eso parece ¿no? ajá un manchón en base de puntos es un manchón ¿cierto? ajá ahora este que acabamos que estamos viendo en pantalla que apareció tres días antes y que tiene relación con la fecha marcada en el crop circle anterior marcaba también la tercera fecha esa tercera fecha es de otro crop circle entre estos dos primeros crop circles el que era claramente o algo que nos recordaba al logotipo de la empresa British Petroleum y este segundo que parece un manchón mal hecho y extraño antes de que aparezca el tercero ocurrió un evento en el planeta tierra el 20 de abril del 2010 tres años después de estos crop circles tres años después de estos crop circles 20 de abril del 2010 una plataforma petrolífera de la British Petroleum explotó fallecieron 11 de los trabajadores de la plataforma y entonces el contenido el petróleo decenas de miles de barriles de petróleo cayeron al Golfo de México fue un evento fue un golpe para el planeta terrible un evento catastrófico para la humanidad tan grande tan terrible que desde el espacio se podía ver en el Golfo de México la mancha del petróleo esa mancha se parece por la forma y constitución al crop circle ¿cómo podría un ser humano hacer eso? imposible no pero no solamente eso para nosotros calcular el efecto que iba a tener esto en el planeta tierra en general lo entendemos pero a detalle aparece entonces este evento repito fue el 20 de abril del 2010 lo que marcaba el primer 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 crop circle entre las fechas que tiene ahí que determinan no solamente la aparición del crop circle sino fechas en específico muy 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 especiales todas estas fechas todas estas fechas tienen que ver con julio con junio entonces después del 20 de abril fíjate los dos primeros aparecen en julio está el evento del 20 de abril que ya estaba marcada la fecha y luego aparece uno el 12 de junio del 2010 es el crop circle de Walbury Hill ok este quiero que vean la foto por favor porque también pareciera hasta cierto punto que que no es de creación humana fíjate o sea que si es ¿no? perdón que no pareciera que no es extraterrestre y les voy a decir el por qué pareciera un yin yang ¿cierto? ajá de principio si te fijas bien incluso los círculos que están rellenos también contienen algo parecido un yin yang sí es un círculo completo con círculos que van creciendo forman la forma del yin yang y de repente ya no son círculos rellenos y empiezan a marcar algo distinto la cuestión que es muy rara es que al final lo que pareciera ser como una serpientita parece que está mal hecho ¿verdad? ¿cierto? parece que está mal hecho parece que al final no le salió muy bien entonces ¿por qué una raza de seres extraterrestres se equivocaría? fallaría pues es que resulta que no se equivocaron vamos a hacer la prueba en pantalla para que ustedes lo vean y va a ser una prueba que va a ocurrir poco a poco estamos viendo en este momento el crop circle y lo vamos a colocar en una posición específica no lo vamos a modificar en ningún punto recuerden esto que pasó en el Golfo de México resulta que el cauce final del río Mississippi que es continuación del río Missouri desemboca en el Golfo de México ok y se contaminó por lo que ocurrió con el evento de la petrolera vamos a ir pasando del crop circle al mapa de donde estuvo el daño y lo que parece ser una serpiente chueca es el río Mississippi Missouri no se equivocaron crean estos seres no se equivocan nos conocen a la perfección nos conocen más que nosotros mismos ¿cómo puede un ser humano o un grupo de seres humanos predecir el futuro para empezar predecir una mancha de petróleo en el Golfo de México predecir el efecto predecir tantos detalles saber de qué manera se va a expandir el daño en qué zonas e interpretarlo exactamente plasmarlo y tomar incluso es que aquí es donde yo me se me rompe la cabeza no solamente en los detalles grandes que son increíbles en los pequeños 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 detalles que yo pienso siempre cuando una persona la abducen prepararon a sus padres lo que ocurrió en su vida que lo llevara a ese punto de estar en el lugar específico de la red en específico y que haya tenido las vivencias específicas para tener un conocimiento una apertura mental un algo si no son eventos aleatorios porque te voy a recordar una cosa el segundo el crop circle de Hinton Downs estaba en esta lomita en esta topografía extraña ¿cómo es posible que una lomita concuerde en esa geometría rara mal hecha con el Golfo de México con el espacio donde ocurre esto con la mancha con las fechas es que ellos no están tratando de dejar evidencia de su existencia ellos ya asumen que el ser humano acepta entiende y es lo suficientemente inteligente para saber que hay vida inteligente en el cosmos y que como estos mensajes dobles puede haber un mensaje de hermandad ¿cómo puede alguien pensar que son peligrosos que quieren hacernos daño que quieren colonizar el planeta cuando se toman el tiempo el esfuerzo de preparar tantas cosas durante tantos años para decirnos cuidado va a ocurrir una catástrofe espantosa cuidado que desde mi punto de vista son mensajes que para nada interfieren con nuestro libre albedrío para nada para nada es eso es la influencia nada más sí sí porque de alguna otra manera podría ser un mensaje totalmente claro el cual sí tendría un sesgo en el libre albedrío de las personas involucradas por ejemplo en este tipo de desastres así es pero no interfiere de hecho chécate esto antes de que apareciera este que es como como el ya ya lo entendieron ya saben que podemos de alguna manera no sé cómo no es predecir el futuro sino visualizar el futuro visualizar los posibles futuros y es una advertencia tengan cuidado ya nos habían dejado una prueba de que pueden hacerlo porque a lo mejor uno pensaría voy a pensar así muy muy exagerado en la negación total ok existen estos seres o no existen es un grupo de personas muy inteligentes y macabras que son capaces de hacer estos mensajes no es que hayan predecido el futuro sino que prepararon el ataque marcaron primero cuál era la empresa que iban a atacar cometieron el ataque en la fecha que determinaron en los círculos en un crop circle y por supuesto la mancha de petróleo se parece sobre todo por donde está la parte expandida grande y hacia donde se va expandiendo en formas pequeñas si lo volviéramos círculos casa con el círculo de las cosechas sin embargo la mancha de petróleo es mucho más extensa y compleja porque si fueran seres humanos sabrían cómo colocar ciertos artefactos que permitieran la salida del petróleo y que entonces hiciera una mancha similar a lo que se había puesto estoy pensando de mala manera de mala manera entonces estos seres pensando que hay personas que van a pensar lo que yo acabo de decir hicieron una prueba donde el ser humano no puede interferir en el sol ahora sí el crop circle de milk hill Wiltshire que es la zona por eso les ponen les ponen apodos por ejemplo hay uno que le dicen el titán hay otro que le dicen el cubo hay otro que le dicen el dedo de dios etcétera etcétera o los llaman por la zona donde fueron encontrados o los llaman por la zona donde fueron encontrados la fecha y el lugar son los que determinan digamos el nombre del crop circle crop circle de milk hill Wiltshire 2 de mayo de 2009 antes de que pusieran el del 12 de junio de 2010 con los efectos de esta gravísima 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 derrame de petróleo en el golfo de México 2 de mayo de 2009 hay una cosa que se llama eyección de masa coronal hablando en español simple para que no nos confundamos el sol la NASA y otras agencias de investigación en diversas partes del mundo están siempre monitoreando el sol con diferentes tecnologías porque por supuesto no puedes apuntar simplemente un telescopio entonces a través de esto han estudiado y reconocido muchísimas cosas en el sol hay una cosa en el sol que tiene un efecto demasiado híjole peligroso para el planeta tierra que son las manchas solares una mancha solar gigantesca y los efectos que tiene imagínense esto una mancha solar gigantesca que es mucho más grande que el planeta tierra para que nosotros podamos ver el sol y notar una mancha que siempre tiene manchitas es una cosa gigantesca o sea el sol es un puntito digo el sol el planeta tierra es un puntito a comparación del sol del astro una mancha solar por supuesto es de enormes dimensiones muchas veces más grande que el planeta tierra visible me refiero a estas manchas visibles nosotros vemos las manchas solares no antes de que se formen sino cuando ya se formaron y ya existieron porque es el tiempo que tarda de llegar literalmente los fotones del sol a estos telescopios sin importar la tecnología estamos viendo el pasado del sol no podemos exactamente predecirlos hay una forma digamos de entenderlos y poder decir van a haber manchas solares pero saber el momento la fecha la hora etcétera obviamente no mucho menos la forma de una mancha solar imposible una mancha solar una explosión solar imagínense toda esa energía que se desprende si golpeara el planeta tierra un golpe fuerte si golpeara el planeta tierra de principio destruiría todos los satélites alrededor del planeta tierra todos perderemos comunicación inmediatamente cero internet cero teléfono cero 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 tantas cosas las catástrofes que existirían podrían llevar seguramente en caso de que golpeara un un este un estallido del sol y que impactara el planeta tierra podría terminar con la vida del planeta tierra no solamente con el ser humano con la vida se entiende al respecto que no tenemos manera no de predecir de crear una mancha solar no aparece un crop circle este el que les estoy hablando 2 de mayo de 2009 donde se ve el sol claramente es el sol tiene hasta sus onditas y todo con una fecha alrededor y en este crop circle otra vez pareciera que todo iba bien lo estaban haciendo super padre y ah caray mira estas estos puntos marcan la fecha porque le pusieron ahí como que un gusano un manchón otra vez porque se lo pusieron así lo estás viendo tú ok ok porque se lo pusieron pues porque no toda la foto para ti pero otra vez se ha terminado pero la gente si lo va a estar viendo pues porque específicamente en la fecha que marcaba el crop circle tantito tiempo después en la fecha que marcaba el crop circle el 6 de julio del 2009 hubo una mancha solar en el sol como la descrita en el crop circle como manipulas eso no se puede de ninguna manera no se puede no se puede ni como volado no no se puede es una de las tantas tantas pruebas que te demuestran que son fenómenos reales y que de alguna manera tratan de comunicarse con nosotros para darnos un mensaje bueno no tratan se comunican con nosotros se comunican nosotros tratamos de interpretar esos mensajes una minoría si tratamos de interpretar esos mensajes pero definitivamente esta es una de las tantas pruebas que te dicen son reales yo estoy seguro de que haya agencias de gobierno y empresas privadas estoy seguro que contratan a matemáticos científicos para descifrar de todas las así de todas las ramas de la ciencia y de otros tipos de prácticas y están trabajando así 24 7 descifrando 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 si de hecho no dudes que ya hay muchos que están descifrados de los cuales no tenemos conocimiento claro por supuesto porque el conocimiento es poder por eso lo están entregando de una parte visible para todos así a la vista del ojo humano ahí está no estamos escondiendo el mensaje no estamos escondiendo no es exclusivo ahí está ahora descifrenlo que feo que no estamos interesados como humanidad en su mayoría en esto si no totalmente y tú nos vas a contar una historia que es la última historia ya para cerrar el capítulo sí bueno tómate tu tiempo porque yo sé que es complejita o sea no tómate tu tiempo cuéntala bien ok esta esta historia a mí me gustó muchísimo se llama la piedra de Roswell se llama la piedra de Roswell evidentemente porque ocurre o se desarrolla en donde fue este el evento Roswell Roswell Nuevo México sucede que una persona llamada Robert Rich en el año del 2004 4 de septiembre del 2004 camina cerca de la zona de Roswell específicamente a 8 kilómetros de donde se estrelló el ovni la manera él va caminando él va caminando y la intención de estar ahí es rastrear algunos ciervos estaba en una especie de cacería estaba arrastrando unos ciervos ese es el motivo por el cual se encuentra ahí él va caminando y descubre en medio del desierto una piedra una piedra sumamente particular una piedra que más adelante vamos a ver no tiene absolutamente nada que ver con las piedras llamémosle nativas de esa zona del desierto es una piedra sumamente particular encontrada a 8 kilómetros del evento de Roswell en 1947 el evento de Roswell del 2 de julio de 1947 pero no en el lugar del impacto no sino a 8 kilómetros de distancia nada más quiero hacer como súper resaltar esto esta persona estaba caminando mientras cazaba ciervos en el desierto y justo se encuentra con la piedra se encuentra con la piedra esta piedra estaba digamos semi enterrada en el desierto no estaba totalmente enterrada él va pasando la ve le llama la atención esa piedra la levanta y encuentra que es una piedra que tiene ciertos pues ciertos detalles está como de alguna manera hasta ese momento piensa que es una piedra que está tallada con ciertos pues relieves que en ese momento él no entiende sin embargo le parece una piedra bonita en ese momento y se la lleva como si fuera como si fuera de o sea un tallado antiguo una piedra se la lleva hay una cosa que es bien interesante esa piedra es encontrada a 8 kilómetros del evento de Roswell ok cuando ocurre el evento de Roswell en 1947 hay dos personas que son testigos hay un hay un lugar que está justamente ahí que le llaman el punto de rebote estas personas describen que cuando va cayendo el ovni testigos de cuando se estrella si de cuando se estrella el ovni ajá en el 47 ok esos testigos estaban justo en la zona donde la piedra es encontrada en 1947 ok me estoy regresando a 1947 en 1947 se estrella el ovni pero a ese punto le llaman el punto de rebote porque el ovni cuando va cayendo ajá rebota justo ahí y rebota ahí y da un todavía un un este un recorrido ajá como un pum rebota y se va a lo lejos 8 kilómetros más 8 kilómetros después es donde es donde se estrella ajá que esa es otra historia totalmente distinta ajá pero en ese punto de rebote es donde se encuentra la piedra pero ojo estamos hablando de 1947 y esta piedra es encontrada el 4 de septiembre del 2004 ok yo quiero pensar que esa piedra estuvo oculta estuvo enterrada estuvo sumergida en la arena durante todos esos años estamos hablando que es una distancia de tiempo muy grande como para que alguien no lo hubiera visto si estuviera solamente semi enterrada 57 años ahora vamos a suponer que esa piedra estuvo enterrada o sea esto ya es cosecha mía esa piedra tiene unas características muy especiales que pudo haber surgido incluso del lugar donde estaba enterrada años después ahorita vas a ver qué características especiales tiene sucede que este señor se lleva la piedra le llama la atención la comparte con algunos amigos la comparte con varias personas y la piedra se empieza a hacer famosa aquí la sorpresa es que esa piedra se encontraba en el 2004 ok cuando empiezan a hacer una investigación seria acerca de la piedra descubren que esa piedra lo que tiene grabado para empezar no es como si lo tuviera grabado no es como si como si una persona hubiera trabajado el relieve de lo que tiene no estaba tallado no es como si esos relieves surgieran de la piedra como si hubieras derretido la piedra y en un molde le hubieras dado la forma si yo lo entiendo como si esos relieves crecieran de la piedra exactamente crecieran de la piedra exactamente porque en varios estudios que hicieron la piedra no fue tallada no es como si alguien la tomó y la lijó y le dio esas formas específicas es precisamente como si esos relieves en algún momento al momento de esa piedra ser creada hubieran surgido de la piedra ok ok así es como así es como después de muchos estudios determinan que esos relieves llegaron ahí surgieron como no no se ese punto es bien importante nada más para hacer una anotación por ejemplo en el caso de las calaveras de cristal dejando aparte la parte paranormal cuando nosotros los antropólogos arqueólogos etc paleontólogos bueno que esos son de animales dinosaurios etc pero vamos a decir arqueólogos cuando están estudiando por ejemplo las piedras con las que construyen la pirámide de Egipto de primera vista pues obviamente no pero al estudiarla con un microscopio se puede ver cómo fue realizado el tallado para desgastar la piedra incluso o sea al grado de que pueden saber si utilizaron qué herramientas utilizaron cincel cincel de qué materiales eran si era metal si lo golpearon con otra piedra si utilizaron diamantes si utilizaron arena este así como para desgastarla al grado de que pueden saber incluso si golpearon de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o sea a ese grado podemos saber exactamente cómo lo hicieron qué herramientas utilizaron o qué materiales cuando se refiere Fer por lo que entiendo no es que crean que surgió sino que al estudiar le dicen ah chihuahuas esto no fue tallado es la única explicación que en ese momento o que hasta el día de hoy pueden encontrar ok porque esa piedra no fue tallada esta piedra incluso hay un estudio que se hizo donde una persona experta en tallar piedras le dicen haz una réplica de esto y la estudian a nivel microscópico no hay ninguna comparación como justo acabas de decir en la piedra que fue este réplica se ve a nivel microscópico precisamente que fue tallada que utilizaron una lija que utilizaron un cincel que utilizaron este x herramienta para hacerla esta piedra no tiene ningún signo de haber sido tallada no tiene ningún signo de haber sido limada de haber sido trabajada es como si los relieves que tiene hubieran surgido dentro de la piedra así de esa manera o sea es la única explicación que se puede encontrar ok ahora esa piedra tiene varias sorpresas esa piedra fue encontrada el 4 de septiembre del 2004 ajá cuando se ponen a investigar descubren que esos relieves que tienen que seguramente se están viendo ahorita son iguales a un crop circle encontrado en Inglaterra en 1996 o sea la sorpresa cuando descubren que en 1996 existió en Inglaterra un crop circle estamos hablando que la distancia son 8 mil kilómetros o sea es otro continente es otro continente a 8 mil kilómetros de distancia existió un crop circle el cual tiene exactamente el mismo la misma figura que tiene la piedra ahora hay gente que va a decir bueno ok primero fue el crop circle y después fue la piedra ajá a lo mejor alguien la talló que ya se mostró que no se puede haber tallado pero a lo mejor alguien la hizo a partir del crop circle a partir del crop circle ok si tú haces eso de verdad dirías al desierto de Nuevo México y entierras la piedra en un lugar al azar donde no va a pasar nadie probablemente en años y nadie la va a ver vas y la entierras a 8 mil kilómetros de distancia del crop circle esperando que algún día alguien la descubra o que se pierda en la inmensidad del tiempo y del desierto y jamás sea descubierta no tiene sentido no tiene sentido o sea no tiene sentido que piensen que alguien la hizo a partir de bueno obviamente si está hecha a partir de pero no por nosotros porque la figura de hecho creo que va a estar si está la imagen donde está el crop circle y está la piedra ahora la piedra para que te des una imagen de las dimensiones que tiene cabe en la palma de mi mano como un jaboncito como un jaboncito las medidas son tiene una un espesor de 4 centímetros ajá y tiene un diámetro de 5 centímetros o sea es una cosita así wow en esa cosita así es donde tallaron exactamente la figura que se encuentra en en el crop circle en el 96 bueno después de que descubren esto le empiezan a hacer mucho más pruebas a esta piedra un amigo de esta persona de Robert Rich por algún motivo le acerca un imán a la piedra y hacen un nuevo descubrimiento esta piedra si la ponen en una mesa hay videos de hecho ponen la piedra en la mesa y si le acercan un imán podemos determinar que la piedra ¿está imantada? por llamarlo de alguna manera está imantada pero si tiene ¿sabes qué es lo más interesante? que tiene polos si ven la figura de la piedra ajá tiene dos extremos ajá si pasas el imán en vamos a ponerlo así en el extremo derecho ajá la piedra se mueve en el sentido de las manecillas del reloj si pones el imán en el otro extremo la piedra se mueve al contrario de las manecillas del reloj no manches ahora lo que primero pensarías o lo que lo que primero este podrías deducir ajá es que la piedra dentro tiene un imán ajá ¿no? o sea es lo primero que dirías bueno ok esta piedra dentro le colocaron un imán hacen unas pruebas hacen resonancias la piedra no tiene nada o sea bueno no tiene un imán adentro sin embargo reacciona al 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 o sea está imantada con dos polaridades distintas exacto es como si tuviera un positivo y un negativo y cuando tú colocas un imán en un lado gira para la izquierda y lo colocas del otro y gira hacia la derecha ok y cuando empiezan a hacer las pruebas y hacen resonancias hacen estudios no tienen ni siquiera o sea no tiene un imán dentro no hay algo que pudiera generar eso de hecho hay una prueba que hicieron que te digo hay un video donde se ponen la piedra en la mano y empiezan a hacer esto le empiezan a girar y al momento de que empiezan a girar la piedra se empieza a mover eso quiere decir que reacciona también a la energía que nosotros tenemos a ver momento es que yo no estoy viendo el video de la gente si seguramente ajá toman la piedra en sus manos en la palma de sus manos y empieza a frotarla sin tocarla sin tocarla sin tocarla y al momento de hacer este movimiento la piedra empieza a moverse ligeramente por la palma que se está moviendo reacciona reacciona a la energía que nosotros tenemos ajá o sea es una piedra que a pesar te digo de haberle hecho resonancias magnéticas haberle hecho distintas pruebas no tiene ningún pues ningún elemento que nosotros conozcamos como un imán que pudiera estar dentro de la piedra ajá que que le permita tener esa reacción a a los imanes y más aún que tenga dos polos o sea como si tuviera un positivo y un negativo pero que además reacciona con la energía del cuerpo que además reacciona con la energía del cuerpo humano y que además está ligada a un crop circle que fue descubierto muchos años atrás bueno no muchos pero sí algunos años atrás antes de que la piedra fuera encontrada ¿y sabemos qué qué significado tiene el símbolo? no bueno yo no lo sé parece como un yin y un yang también ¿no? ajá sí 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 es pues es sí precisamente como un yin y un yang son unos circulitos así ¿y qué pasó después? pues bueno la piedra sigue en posesión hasta donde yo sé de Robert Rich y se le siguen haciendo pruebas se le siguen haciendo estudios pero al día de hoy no han determinado claramente ni cuál es el mensaje ni cuáles son las propiedades físicas que permiten a esta piedra tener ese ese movimiento esa reacción hacia los imanes esa reacción hacia la energía de nuestro propio cuerpo lo que habría que investigar es si la piedra puede reaccionar hacia o sea a partir de de las emociones o el pensamiento humano ¿sabes a qué me recordó? hay unas historias que de hecho creo que conté en un podcast un poquito y este hay unos videos ahí que están saliendo esa información cuando encuentran las o sea a ver ideas ordenense por favor en los documentos del Majestic 12 está como esta parte de recobrar todos los elementos de un incidente de este tipo donde la nave se parte salen pedazos por todos lados entonces tienen que determinar cosas que son como por ejemplo seres vivos o alimentos o pedazos de la nave tecnología entonces hay piezas que han recuperado que estamos pensando en tecnología decimos esto es tecnología o sea no es parte de la nave por ejemplo digamos que es un celular de alguno de los tripulantes ¿no? o unas gafas unos anteojos la cuestión es esta nosotros tenemos herramientas tecnología desde un martillo un desarmador un teléfono celular etcétera pero de principio las herramientas que no tienen un un sistema digamos de energía como puede ser una batería que entonces les inyecta energía les proporciona esta digamos pues batería el combustible para que este objeto tecnológico tenga una función en específico o varias porque las herramientas que no tienen una manera de quemar energía que no la tienen de utilizar energía solamente tienen una función son raras las que tienen otra función por ejemplo yo veo un desarmador y sirve para quitar o poner este tornillos yo veo un cuchillo y sirve para cortar tienen una función hay algunos objetos que tienen dos o tres funciones pero básicamente una herramienta como un martillo pues sirve para golpear lo que hablan de estos de estos estudios a piezas es que uno parecieran estar hechas de algo como que a simple vista pudiera ser reconocido como un metal o un plástico o algo como una piedra además tienen estas figuras que son como parecidas a cosas redondeadas o redondas como esferas son pequeñas y no tienen una función en específico es decir se dan cuenta que dependiendo de tu intención y de cualquier variable que existe en el entorno como puede ser un movimiento temperatura reacciona de distintas reacciona de distintas maneras cuando los estudian por ejemplo esto de que dicen debe de tener de alguna manera un elemento dentro como un imán o algo que lo hace reaccionar de esa forma se dan cuenta de que no es así y tienen esto que es muy extraño no entendemos como fue la manufactura para que se creara el objeto si yo tengo un martillo puedo deducir con el tiempo si nunca he visto uno que pues sirve para golpear pero no sirve para otra cosa en función real no sirve para otra cosa y si yo lo estudio puedo saber de qué material está hecho cómo fue realizado etcétera como una herramienta que genera a otras herramientas ahora estos elementos por ahí conté la historia ah no lo conté con Gus Gris que bueno están otros videos ahí del grandísimo 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 JL él cuenta esa historia me encantaron esos videos porque ahí habla mucho sobre esta tecnología donde un científico tiene algo que parece una esferita que es extraterrestre y lo están estudiando y cuando ponen un conejo por ahí reacciona flota y empieza a emitir una luz como azul le parece súper interesante lo toma y él lo que está pensando es quiero observarlo de cerca con mi ojo quiero observar de cerca qué está ocurriendo esto que no tiene una fuente de energía como la piedra reconocible por el ser humano cuando lo acerca a su rostro le extrae el globo ocular pero eso quería él observar reaccionó al pensamiento humano el pensamiento humano le dio una orden al objeto a la herramienta observar ojo aquí tienes tu ojo entonces porque me llama mucho la atención el hecho de que al mover la mano la piedra se mueve claro y no encuentran en dónde está la parte del imán el magnetismo al estudiarlo porque es la intención te aseguro que cuando se lo ponen en la mano y dicen oye a ver si yo le acerco un imán y gira entonces si me la pongo en la mano será que actúe a lo que yo estoy haciendo pues sí porque tú estás dando la orden al objeto siento que en ese primer rebote no es una piedra humana claro sino que es un objeto de tecnología de la nave que al impacto lo dejó ahí y como sabían estos seres que una pieza de esa nave se quedó por ahí sabían que en algún momento una persona que había sido identificada que había sido controlada durante su vida como lo que contábamos para que en un momento que es improbable al caminar por el desierto encontrara una pieza que piensan que es una piedra y para que exista así como que sí sabemos que ustedes la tienen lo sabemos perfectamente mira te pongo su imagen a la vista de todos que de hecho fue primero el crop circle sí porque ya sabían que estaba ahí ajá y después fue la piedra te has puesto a pensar que en algún momento esa llamémosle tecnología que tiene esta piedra no sé la manera en la que fue hecha tú estuviste cerca de una ¿de una qué? de una piedra muy similar a esto y tú experimentaste es cierto tú experimentaste el hecho de la energía que puede contener una piedra de hecho estabas tú estaba yo estaba Alex había más gente y lo que me sorprende es como igual es una roca en este caso gigantesca pero cuando acercamos la mano al menos en mi caso yo acerqué la mano izquierda estamos hablando de cuando cuando fuimos a peña de lobos que nos subimos precisamente a la peña y en una parte específica de la piedra nosotros poníamos la mano sin tocarla sin tocarla a una distancia de no sé dos centímetros unos dos centímetros y empezabas a sentir ¿qué se sentía? y no estamos mintiendo de verdad o sea ponías la mano sin tocar a mí se me empezó a dormir prácticamente hasta el hombro a mí me empezaron a hormiguear los dedos y además calor yo pensé esta piedra está caliente curiosamente ese día en la parte donde estabas grabando nos estábamos congelando pero literal congelando y yo pensaría que si nos internamos en el bosque y nos subimos a una peña bueno pues me voy a terminar de congelar aquí sin embargo el resultado fue totalmente distinto porque cuando estábamos en la peña se sentía no calor como tal pero si era una temperatura mucho más agradable mucho más tolerable y nos olvidamos por un momento del frío y cuando pusimos la mano en la piedra sin tocarla sin tocarla empezamos a sentir ese hormigueo esa energía que te transmitía la piedra y que cualquier persona puede ir a Peña de Lobos y experimentarlo o sea no es algo exclusivo o sea pueden ir poner la mano y van a empezar sin tocarla a sentir como hay un pequeño hormigueo o sea una transmisión de energía pero se siente o sea no es algo que digas a lo mejor me lo estoy imaginando no 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 es que yo vi que ellos estaban diciendo eso de la piedra cuando yo subí y yo dije a ver y acerqué pero yo tenía los guantes todos teníamos los guantes algunos ya se los habían quitado guantes gruesísimos porque el frío estaba tremendo entonces yo acerqué mi mano e inmediatamente sentí el calor por supuesto que puede ser del guante pero la energía hasta comenté es que me estaba hormigando las manos y pensé esta piedra está caliente o sea donde nos está diciendo que pongamos la mano está súper caliente y por eso se siente el hormigueo como la energía y el calor me quité los guantes y la toqué está congelada está helada así y tú la separas a unos centímetros y de verdad es que sientes como si estuvieras cerca de como de una sartén que acabas de apagar sí, sí, sí se siente el calorcito pero con energía con energía porque se empieza a transmitir en todo el brazo sí, sí, sí habría que hacer como una investigación como más a fondo de esa piedra de peñalobos pero no sé si te acuerdas que la persona que nos estaba guiando nos contó una pequeña historia donde decía que esa piedra se había estrellado era como una especie de meteorito es un meteorito que llegó del espacio y algunas otras personas no sé por qué lo dijo solo lo estoy repitiendo pensaban que dentro había una nave así es o sea lo estoy diciendo así al aire porque no tengo un sustento solo estoy repitiendo lo que el guía nos dijo en ese momento pero sí no estoy diciendo que existe una nave ahí ni tampoco pero sí me hace lógica o sea una piedra encontrada en Roswell tiene efectos muy parecidos en cuanto a su energía a una piedra que nosotros conocimos que tiene una historia muy similar en cuanto a su procedencia con una tecnología para su diseño y además un símbolo que plasman en un crop circle ajá está de locos ¿no? no se supone que íbamos a resolver misterios Fer nos quedamos con más dudas sí es que se me vino a la mente ese ese momento y ahora que hablamos acerca de esa piedra la piedra Roswell dije pues si nosotros estuvimos cerca de algo algo muy similar o sea obviamente es una peña es una piedra enorme pero es algo que que también te transmite ese tipo de energía ¿no? de esa sensación física es una sensación física que te llega a mí me llegó hasta el hombro ay cómo me encantaría cómo me encantaría este poder estudiar la piedra de Roswell no pues mira yo vi que le hicieron muchísimos estudios pero no hay un estudio concluyente que determine qué tiene adentro bueno lo que sí puedo decirte a lo que concluyo es que no tiene un imán de entrada pero no saben cuál es esa fuente de energía que posee para poder hacer lo que hace cómo es posible que tenga dos polos por llamarlo así un positivo y un negativo que si tú pones el imán del lado derecho gira a un sentido y si lo pones del lado izquierdo gira a otro sentido y lejos del imán si tú la pones en la mano y empiezas a transmitir un poco de tu energía la piedra se empieza a mover yo tengo tengo unas dudas no es que no crea que en la piedra de Roswell existe he visto fotos y videos de la piedra de Roswell pero todavía me surge la duda y voy a hablar desde mi duda surge de lo siguiente un material imantado un mineral que digamos que por naturaleza está imantado por supuesto en su forma tiene que tener dos polos pero esto no está tallado si alguien sabe por favor pero no que diga si, si se puede o no, no se puede o sea que alguien que sepa sepa, sepa que lo haya hecho por favor díganme es posible es más no díganme mándenme un enlace a un video a una nota a un libro algo es posible tomar un material de este tipo mineral porque es una piedra de alguna manera derretirlo para darle una forma en un este o sea darle una forma como tal o sea envase por eso no está tallado o sea derretirlo que tome la forma de un envase y después ya que lo tenemos en una sola pieza que quede imantado con dos polos por favor manden un video si esto es posible ok porque sería la única manera de generar un fraude así no que el crop circle sea un fraude pero pudiera ser la piedra de esta persona es lo único que se me ocurre o sea estoy pensando en el misterio que también existe la posibilidad por supuesto que es un fraude pero si esto es posible igual y ya resuelve nuestro otro misterio pero por favor por favor y si si alguien me manda un video al respecto o una información una nota científica verificable lo presento el viernes próximo a la salida de este video en el en vivo y tomo nota específicamente de cómo funciona y se los muestro va ok y si no les mostré nada es que pues no encontramos al menos una manera conocida de hacerlo por lo menos por lo menos por lo menos así es pero queda abierto ahí a si es un misterio a las dudas muy misterioso wow oye estoy este ay ahora si me explotó la cabeza en muchas ocasiones creo que hasta acabé despeinado sudado si yo también todo si no estoy estoy este me encanta aquí bruto cómo me gusta este tema espero que lo hayan disfrutado muchísimo 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 ya saben si les gustó dejen su poderosísimo like si no te has suscrito suscríbete compártelo ya sabes corta de los pedacitos vamos a subir un chorro un chorro un chorro de clips para las partes que más le hayan gustado pero lo más importante de verdad si no le quieren dar like si no le quieren compartir si no quieren suscribir también está bien pero mente abierta investiguen claro y entonces saquen su propio juicio utilicen esa cosa maravillosa que esta realidad nos otorgó así la inteligencia humana porque entonces a lo mejor pueden descubrir entre todos así como mente colmena a lo mejor descubrimos un faro de oye es que fíjate todos los temas que hablamos hoy ajá en dos horas o tres horas no sé como dos horas y media simplemente tú formulaste una teoría que me pareció súper interesante acerca de bueno pero ya estaba resuelto no ya estaba resuelto pero así como tú lo hiciste yo creo que muchas personas de las que de las que siguen el podcast pueden generar o descubrir cosas nuevas en los crop circles porque no donde alguien donde alguien ponga un comentario así de sabes que estaba viendo el programa y en este crop circle descubrí los siguientes ajá exacto y tenga totalmente sentido no wow es más yo haría una invitación ajá a todas las personas que siguen el podcast a todos los fans de todos los crop circles que han salido aquí o sea todos los que abordamos el día de hoy que son poquitos comparado con todos los que existen si alguien tiene una interpretación distinta a la que nosotros platicamos y tiene lógica y tiene sustento científico científico matemático geométrico lógico que te lo hagan llegar y de verdad podríamos entre todos darle una nueva romper paradigmas y darle una nueva visión a los crop circles y tratar de entre todos descubrir cosas nuevas que contienen porque a lo mejor algunas personas tienen conocimientos matemáticos pero otras tienen conocimientos acerca de otros temas de la historia por ejemplo de la historia o temas espirituales astronómicos matemáticos físicos cuánticos y cada uno de ellos le va a dar una interpretación distinta a las tres primeras bolitas y el punto y al diámetro de ese crop circle hablo de uno pero hay muchos y hay muchos muchos que ni siquiera tienen todavía una explicación lógica o bien definida que creo que de principio debiéramos hacer el ejercicio este de antes de entrarle inmediatamente a lo obvio que es que tiene un mensaje binario en la mano voy sobre eso observar y descubrir que el secreto para resolver el misterio del crop circle se encuentra en el mismo crop circle esa es la la conclusión a la que llegamos hoy sí al menos eso creo que fue una conclusión yo creo que entre todos yo creo que si podemos encontrar nuevas teorías yo creo que si podemos darle nuevos verlo desde nuevas aristas cada uno de los crop circles no solo los que mostramos hoy hay muchísimos resolverlos de manera fractal resolverlos de una manera conjunta y entre todos formular teorías que de verdad estoy seguro que nos van a volar la cabeza yo estoy seguro que sí porque ya no solamente vamos a ser tú y yo o van a ser cientos de personas que si les interesa el tema se van a clavar en los libros se van a clavar en los videos y van a poder llegar a conclusiones que hoy no llegamos porque entre todos pensamos mejor sí ni tú ni yo tenemos la respuesta absoluta ni concluyente y yo invitaría que lo hiciéramos entre todos sí o sea que investiguéramos entre todos y que así como los mandalas para cada uno de nosotros tiene un mensaje distinto yo creo que los crop circles también y estaría padrísimo que les pusiéramos atención una nueva teoría sí cuál no lo voy a decir no sí por favor no no hasta que ahorita que se acabe te lo voy a comentar ok estoy seguro de que alguien va a poner un comentario con esto que acabo de pensar estoy 100% seguro pero no lo ahorita te lo digo y tú vas a ser el testigo si realmente alguien llega a eso ok wow este uff mira este es el momento perfecto para terminar este programa ok Fer muchísimas gracias amigo no no al contrario super chido super chido espero que de verdad les guste mucho y pues que se hayan divertido también que es parte de qué emoción qué emoción a mí me encantó me encantaron los temas me voló la cabeza en muchos momentos pero pues hay que tener la mente abierta todo y investigar me voy a leer ese libro hasta me voy a poner mis lentes para ahorita me lo leo oye muchas gracias Fer de verdad muchísimas gracias gracias por invitarme de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado este participar y y qué bueno que fue en un tema de este tipo me lo quito porque de lejos es raro quiero recordar a la gente por favor por favor por favor bien importante si les interesa en serio hagan investigación si les gustó la manera en la que abordó el tema Fer síganlo en sus redes sociales bueno en su red social que es Instagram para que ahí puedan pues en medida de lo posible platicar ¿no? ajá sí 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 y formulen esas teorías mándenlo y ya saben si necesitan oclayos nuevos sí muchas gracias y usted en la Ciudad de México ahí con Fer también sí ahí le preguntan en este en Instagram qué onda oye muchas gracias muchas gracias recuerdan cuál es tu Instagram es fermex22 fermex22 ajá súper el mío Fepo MX yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias evidencias o historias terroríficas por favor háganlo en el correo fepo arroba podcast paranormal punto com hay otros correos que están en la descripción todos los enlaces y muchas cosas más esto va a tener muchísima 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 evidencia va a estar súper divertido espero que lo hayan disfrutado muchísimo yo soy su amigo Fepo y les recuerdo que los capítulos ah gracias amigo gracias amigo no al contrario gracias los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chau chau